Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer el mejor regalo a mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 o Galaxy J8 En 12 cuotas sin interés Además, si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal, más información en personal.com.ar Ford, 105 años en Argentina, presenta El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos y algo rico antes de dormir Arcor, alimentando cada momento del día Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 31 de octubre Buenos Aires, Ciudad Enacom Presidencia de la Nación Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro A los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno Para ser una pyme no alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme Especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro, tu banco cerca, siempre Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela En distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiembrerías del país Más información en www.cabargentina.com Y sus redes sociales Hacerle el mejor regalo a mamá en su día Llevalo un Huawei P Smart o un LG K10 2017 En 12 cuotas sin interés Además, si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar Personal Más información en personal.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya empezamos, ¿eh? ¿Qué estabas diciendo recién? Ya empezamos, yo qué sé No sé, ¿qué dije? No sé, qué sé yo Polémica en el business Estabas diciendo algo para tus adentros No, no, que me voy un rato Porque tengo... Sí, hay que facturar, hay que facturar No, sí, casi Pero no, tengo... Se me ocurrió hacer un programa La segunda temporada Un programa de Sportage De tecnología No, de radio, no No, académico Bueno, existos delante suyo No son a la espalda Académico, académico Y entonces se me ocurrió hacerlo Los días lunes de 7 a 9 Justo el mismo horario de la radio Entonces hasta ahora... Ya van dos lunes, ¿eh? No, no, el otro lunes estuvo El otro, usted ya no Tenía un curro con carotín ¿Quién se quedó acá sentado? Ah, claro Salari, digo No, pero esta vez Es la última clase Tengo que entregar Hicimos una sala de Nácar Sala de Nácar Sala de Nácar total Ya viene el fin de año Apareció Maiter Apareció Maiter El que menciona Willy Cohen Sí, porque ahora hay que decir Maiter El que menciona Willy Cohen Esto es una locura Lo que vamos llegando a poquito Esto es un despeñadero Vamos cayendo Dale, dale Bueno, así que En un rato me voy Pero bueno Vamos a hacer lo posible En la segunda media hora Te vamos a extrañar Te vamos a extrañar Escuchaste lo que dijo Escuchaste lo que dijo No venimos más ¿No hacemos huelga De micrófono caído ¿Y sabés qué? Cuando él se va Es como si le cortaras La zona de un gorro estático Se va todo para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba ¿Te hacemos una huelga De micrófono caído? No Un piquete no Bueno, empecemos No entiendo un pito Después se ordena Después se ordena un poco Todos los días igual Maglione, contá Lo de Vidal Busi Que me gustó mucho Que te llegó hoy Mira Me mandó Él sacó Un libro Con los escritos Y las recetas De una especie De cuaderno Que tenía Ahora que está mal Decir cuadernos Pero una suerte De cuadernos Que escribía Fernando Fernando Vidal Busi Fue uno de los Uno de los cinco Mejores periodistas Gastronómicos Que tuvo el país A ver, ¿quiénes son Los otros cuatro? Los otros cuatro Uno puede ser Derek Foster El otro puede ser Roberto Fernández Beiro El otro Miguel Blanco ¿Dónde está? Para, para, para ¿Dónde está Roberto Fernández? Roberto Fernández Estaba Fue el que inauguró Yo diría El camino En la nación Él hacía una revista De caza Pesca Y cosas En un morral Y mientras vos Seguís caminando Y cazando Él hace como un Campamentito Y va preparando Las perdices Ahí Y las despluma Ahí Es un disparate Y Fernando Fue un hombre Yo siempre digo Yo lo conocí Porque él trabajaba En una consultora Que trabajaba para nosotros En credencial Se llamaba Se debe llamar Creo que sigue existiendo Se llamaba Jebsen Y este Y hacía unos informes Viste como vos Tenés olfato El abogado es un hombre Hecho a escribir Y a convencer Escribiendo Y a seducir Escribiendo Somos novelistas Frustrados Contra una novela De un asesino Que era Terminamos transformándolo En el ángel de la guarda De todos los argentinos Y Fernando tenía Un decir Que era notable Era notorio Al poco tiempo De que De esta historia Resulta que Nos encontramos Porque yo me incorporo Al Fork Club En la segunda comida De Fundacional Digamos Hace 40 años atrás Pácticamente Y nos encontramos ahí Y me dijo Pero mirá vos No conocías Este costado tuyo Que yo tampoco El tuyo Bueno Cuando largamos Cuisine Banco Con Miguel Brasco Lo invitamos A escribir Y descubrimos Una pluma Enológica Y gastronómica Estupenda Pero era un tipo Que sabía Sabía de que hablaba Sabía cocinar Sabía de vino Sabía de todo Entonces Cayetana Vidal Una de sus hijas La otra es Alejandra Y el otro es Fernandito Que vive en Alemania Fernandito tiene 50 años Vive en Alemania No es típico Vive en Alemania Cayetana Ya cuando le había empezado Estar un poco mal De salud Había empezado A ayudarlo Con sus columnas De noticias Y demás Que terminó Heredando Es decir Le pidió En definitiva Fontevecchia Que se quedara Ella con la columna Del padre Un muy lindo gesto Siempre destaco Además al padre Le siguió pagando El sueldo Aunque ya no podía Escribir Mientras vivió Estas son cosas Somos todos malos Somos todos Turros Las empresas periodísticas Son un asco Pero Fontevecchia Le pagó a Fernando Mientras estuvo enfermo Y no podía escribir Le siguió pagando el celu Y la que escribiera Era a su hija Estas son cosas Para destacar Bueno Y es un libro Que es muy simpático Porque son notas De la época Es decir A mí es un Es una ¿Cómo te podría decir? Un libro oculto Es una autobiografía Porque va reviviendo cosas Incluso que vivimos juntos Que pasamos juntos Él estuvo conmigo Tres años En la isla de los Ibaritas Fue también muy simpático Y al mismo tiempo Va Fue recogiendo Recetas Con lo cual Yo diría Que Cayetana Logró hacer un libro Que intercambia Anécdotas y recetas Artículos y recetas Casi 50-50 Si no es que hay más recetas Que anécdotas Esto es que él Tenía la costumbre Que yo personalmente No tengo Yo tengo Este El libro de la vetrona Que era de mi madre Edición 48 Tengo esas cosas Y Cientos de libros Más de cocina Que él tenía Yo Tuve la suerte Entre comillas Cuando él falleció Alejandra y Cayetana Ellas el sábado Hacían el remate De la biblioteca Y me dejaron Que fuera el miércoles Elegir lo que quisiera Wow Fui con un auto Y llené el baúl Literalmente llené el baúl Me tuve que ir de mi casa En mi casa Fue un desorden Que no logro Pues no logro absorber Esa cantidad de material Pero dije no Porque entre que vaya terminando Yo por lo menos todavía sigo siendo depositario Entonces elegí más que nada Los libros en francés y en inglés Que descontaba que no le iban a dar mucha bola Como realmente al final Al final alguno que quedó pasó Y no sé Me pareció fácil fácil El 30% de la biblioteca Que era una maravilla Una maravilla Sí Donde también se descubría Porque digo que muchas veces Vos descubrís a la persona Por la intimidad Llegás a la intimidad De una persona Por su biblioteca Porque leía Que guardó Que le interesaba Llegás ¿No es cierto? Entonces ver la biblioteca De Fernando a solas La vi mil veces Yendo a su casa Pero a solas Examinando libro por libro Era la primera Que tenía oportunidad Menos mal que no le preguntaste Por los primeros 50 Ya está Pará No, no Pará Después tenés una hora Para hablar vos Pará Dejo una sola anécdota En una de las recetas Divino Él hace guiños Que tenés que estar atento ¿No? Reproduce textual Una receta de Francis Malman De los 80 Que dice Mezclan De De hojas verdes Cuando es En francés Es melange Y el Mezclan Lo ponía a Francis Y pues se reía En el fondo del entorno Que se moría Por la cocina francesa Un libro Imprescindible Que creo que Hay que Al tol Que busque algo De la gastronomía Está en este momento Ya en el mercado Ya salió Démosle la bienvenida a Mingo Sí, pará Pará Willy ¿Cómo andás? Bien? Bien, Clavito ¿Hoy trajiste tema o no? Siempre traigo tema A ver qué ¿Qué ha habido? Mentiroso El futuro del trabajo En el próximo diseño Que quise hablarlo De la forma de hacerlo Sí, está tostadito Y Mingo también Sí, Mingo está tostadito ¿Qué le pasa, muchachos? A mí no me lo diga Hay sol y los comechigones Lo quemamos Mi mujer me decía Cuando te veíamos En Villa de Angostura ¿Era? En Villa de Angostura En Villa de Angostura ¿Qué manera de boludear, Mingo? Discúlpeme Fui con 30 empresarios Que creen en el país Ah, te invito a la nación Te invito a la nación Son los 30 que quedaron A pasar 4 días de sacrificio Antes de ir preso, viste Imagínate la calaña de la gente Discúlpame No les traje Porque me los olvidé Tengo cuadernos Gloria Para todos Firmados por Firmados por mi amigo Diego Cabot Qué grande Qué grande Bueno, bien ¿La pasaste bien? Muy bien Y la verdad que Debo decir la nación Una organización Sí, ¿no? Ahí es Bachi, ¿no? Bachi Pero la verdad es que Mirá que Al haber trabajado En multinacionales Estás acostumbrado Al boludeo corporativo De 4 días Tirando la casa Por la ventana Sí Un nivel de organización Perfecto Pero perfecto Perfecto Salvo un pasajero A la salida Que le agarró pánico Para despegar Y lo tuvimos que bajar A él y a su equipaje Que encima Había despachado equipaje Pero por suerte La agarró antes de salir ¿Empresario? No, no, no No era de la comitiva Ah No, no, no Un pasajero Lo único que Claro, no pudimos viajar En avión propio Viajamos en avión de línea Porque ninguno de nosotros Estaba en los cuadernos Todos nosotros Lo pagamos con nosotros Con nuestro bolsillo Este ¿Qué tal el trato De Alex Lorenz? ¿Bien? Pero muy bien Muy bien Estuvieron parando En el correntoso Paramos en el correntoso Tuvimos ahí Debo decir Que gracias al trek Y haber hecho Un poco de ejercicio A la mañana Volví con los mismos kilos Que me fui Pero el fin de semana Ya me conté con mis viejos Y ya recuperé Todo lo que había adelgazado Un desastre Pero increíble Fui un feedlot De gran nivel Diego, bueno Obviamente no entendés Suspitos ¿Eh? No, no Bueno Contame un poco Diego Canepa Acaba de ganar Un premio ¿De qué? Es un premio Mejor juego independiente Del 2018 De un concurso De un concurso Que se realizó En Francia ¿Tenés cuántos años? Yo 47 47 ¿Y venís haciendo juegos Desde hace cuándo? Dice que te acerques A micrófono Sí Empecé A los 13 ¿A los 13? 12 y 13 años Sí Pero era un ¿Qué? 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 No existía en los juegos No, no, no Sí, estaba Mi papá me compró una computadora Una Sinclair 1000 Que era un cosito chiquitito Lo comentábamos Un Hitachi blanco y negro Sí Eso, eso Bueno Sí, con esa empecé Pero era un tema Era brujería Era brujería porque Primero no estaba en internet Claro Y todo lo que vos tenías Para acceder Lo poco que había Era Estados Unidos Y algún que otro país Pero era todo un nicho No había información Nada Bueno, yo fui empezando así De a poco Y fui aprendiendo a programar Y digamos ¿Y ya cuántos juegos Llevas hechos? Y bueno Hasta ahora Debo tener Este 150 Por ahí ¿Y cómo se monetizan? ¿Ahí es por bajadas? Lo que pasa es que Hay como Claro Hay muchas teorías En un principio Cuando empezó todo Era Eran las consolas Vos tenías la Atari La Colecovilla Sí Toda esa Donde vos ahí Comprabas El cartucho Este Y lo ponías Después bueno Vino la La Comor 64 Todo eso Donde Acá en Argentina Olvídate Nadie compraba nada Era todo pirata Sí Cassette Sí Los cassettes Los disquettes Y bueno Ahora ya En esta época Es todo digital Y Hay muchas formas De monetizar Antes generalmente Vos comprabas el juego Y listo Ya después lo jugabas Era tuyo Ahora Hay muchas modalidades En un momento Se empezaron Con una modalidad Que te daban A jugar un ratito Y después Si te gustaba Te comprabas Todo el juego Sí Como que lo probabas Y ahora Hay una Que se usa mucho Más que nada En celular Que se llama Freemium Que en realidad Yo te doy el juego Gratis Y después te venden Todos aquellos Los adentro Vos te enganchaste Sí, sí, sí League of Legends Que te va vendiendo Empiezan las armas Claro, según el tipo De juego Ahora es lo que más Se usa Pero bueno En las consolas Todavía se mantiene Más el tema De comprar el juego Sí, lo original Comprás el juego Y te lo quedaste Nosotros En Atlas La otra pasión Trabajamos Estamos trabajando En el tema De los eSports Y tenemos un equipo De gamers Y todo eso Y es apasionante Cómo cambia Y ahí me enteré Una vez Cómo cambia el modelo O sea En un libro Cómo son los ingresos Del libro Y ahora Diego Me vas a ayudar Si en los juegos Pasa igual En un libro El que lo escribe Se lleva un 10% Del precio de tapa Y vos dirás Bueno De Estefano Se lo llevan En el suyo Mariano Se lo llevan En el suyo Coelho Se lleva un 40% No Pablo Coelho Se llevaría Tal vez un 12% En vez de un 10% Se lo garpan Por adelantado Tal vez Y le firman 3 libros Y después El volumen Ahí es donde Gana la guita Pero el rango Para que ustedes Tengan una idea El autor Se lleva entre Un 10% Y un 12% El retail O sea El cúspide El Jenny Se lleva Un 40% Y el 50% Se lo lleva La editorial La madre editorial Que arriesga A que se vendan Dos libros De Maglione Y entonces Cucurucho Con todo lo demás Ese es el Yo espero que se vendan más Por lo menos Ya solo con lo que pienso Regalar Entonces A mi me dijeron Que en el mundo de los juegos El desarrollador El Diego Se lleva Un 60-70 Vos vas a decir que no No parece dispuesto a hablar Pero más menos Digamos El retail Se lleva Si no me equivoco Un 10% Algo así El retail sería Un Fravega Y Después La empresa El Sony Ponele Que lo lleve adelante O el EA Sports O el Konami Se llevaría Un 20-30 No sé cómo Pero me parece Que es muy notorio La diferencia De un 10% En un autor De un libro Y un cuanto De un autor De un juego Mirá Depende De cómo se encara El proyecto Si vos por ejemplo Empezás a hacer el juego Sin el apoyo Del publisher Yo lo podría publicar Solo el juego Si quisiera Sin ningún publisher Lo que pasa es que el publisher Es como el Cuspid Es el que se va a traccionar Para que vos puedas Vender muchas copias El editorial Claro El editorial Que presenta el libro Lo distribuye Claro La verdad que los acuerdos varían Pero Vos podés empezar Haciéndolo por tu cuenta Y después vas al publisher Con el juego terminado Y si el juego terminado Digamos Es bueno Tiene buena recepción Después de que ellos Lo prueban y todo Por ahí te saca Un 20-30% También hay acuerdos Donde te puede financiar El proyecto Y por ahí Se queda con un 70% Él Y vos te quedás Con un 30% de ganancia Y también hay Puede ser que vos le lleves El juego terminado Y también te aporte Parte del proyecto Y haces un 50-50% Y no hay robo De esa propiedad intelectual Yo se lo llevo Se lo dejo Que lo vea Lo jugará Sí Se suelen firmar Acuerdos de confidencialidad Para que lo prueben Y lo miran No, pero Es muy raro Que roben Ese tipo de cosas Porque Está todo muy conectado Todo muy a la vista ¿Ustedes lo registran Previamente? Ni El tema de la registración Es difícil Porque tenés que registrarlo Como por país Entonces El costo Sí Tenés que Registrarlo por todos lados Después si se transforma En una supermarca O algo Pero en principio Sería como muy costoso Registrarlo ¿Se registra por país Porque la Argentina No está dentro Del convenio internacional De marcas y patentes ¿O se registra por país Porque los videojuegos Se registran por país? Mirá Yo no lo tengo Súper claro Pero todas las veces Que averigüé Como que vos tenías Que hacer las registraciones A nivel de país No sé si después Entre los países Tendrán algún acuerdo No Me permito Me permito Darte una respuesta A eso Argentina es signatario Del tratado de París De 1936 Que es la que crea El registro De la propiedad intelectual Y toda esta historia Y realmente Si vos lo tenés No solo registrado En tu país Antes que otro Sino que lo tenés Que haber usado O sea La idea Tiene que haber sido Ejecutada Te doy un caso Un ejemplo Que me pasó a mí A mí me apareció Una marca credencial En Colombia Y yo tuve que ir Con En esa época Había guía de comercios Donde mostraba Que la marca credencial Hacía 4 años Que yo la usaba En todos estos comercios Quedando 100.000 comercios No había en esa época Todas estas cosas cibernéticas Y entonces Perdió el colombiano En Colombia Y quedó Mi marca firme Me pasó otro tanto Con el Banco del Estado De Chile Que le pasó una confusión Para él Se confundía Pobre Hasta a veces Hasta la forma Del logo Se confundía O sea Si somos signatarios No sé cómo funciona Con los juegos electrónicos Mingo Tenías algo Tengo una nota Pero dale Sí Pero vamos a la nota Si querés Tengo Básicamente Terminamos una encuesta Donde Oficinas De oficinas De cómo se usan De cómo se están usando Las oficinas hoy Fue la manera de retretos Sí Me gustó Básicamente Esencialmente Sale ahora El 14 de noviembre El informe formal Con los resultados De la encuesta Pero sorprendentemente El 43% del tiempo La gente no usa Su escritorio Cuando está en las oficinas Usa espacios comunes De las oficinas Y va a otras áreas A trabajar Con lo cual Está cambiando Sensiblemente La forma de apropiación Y de percepción De cómo se usa El espacio En las oficinas No solamente Por la inclusión De nuevas generaciones Que trabajan Sino esencialmente Por la utilización De teléfonos De smartphones Que hace que uno Pueda trabajar Remotamente Desde otro modo Y básicamente El trabajo colaborativo Mira, va enganchado Porque Nicolás Galarza Es el CEO De Quiena Inversiones ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nico, ¿bien? Muy bien, muy bien Gracias ¿Cómo estás tú? Bien El otro día Estuve en un encuentro Que se hizo En el Jot Club De Puerto Madero Y me impactó La presentación De Nicolás Que fue muy cortita Porque todos te pedían ¿Cuántos? ¿Siete minutos? Menos que Ted, ¿no? Sí, sí, sí Siete minutos Exactamente Y fue tan claro La, digamos La explicación De lo que es Quiena que me gustaría Que me lo expliques acá ¿Qué hace Quiena Inversiones? Buenicio Primero, gracias por el tiempo Y me alegro Que te haya gustado La presentación Nosotros acá En Quiena Inversiones Lo que estamos haciendo Es automatizar Lo que hace Un asesor De inversiones Humano Que es sentarse Con cliente Armarle un plan De inversión Según sus objetivos Etcétera Y administrarle Las inversiones Ahora, obviamente Esto que acabo de decir La mayoría de la gente No tiene un asesor De inversiones Porque la banca Lo ofrece a partir De un millón de dólares Líquidos Para invertir Entonces De la mayoría Un banquero Un banquero Te toma De los que lo llaman Banqueros A los Banque privés Te toma Desde un palo Exactamente ¿Por qué? Porque tienen que Pagarse un sueldo Y los márgenes Son muy chiquitos De esta industria Pero Si nosotros Automatizamos Y podemos armar Por ejemplo Un plan de inversión Personalizado Para cada cliente Según sus objetivos Si podemos Asistirles En abrir Una cuenta de inversión Y luego Podemos automáticamente Administrar su cuenta De inversión Podemos Prácticamente Poner un asesor De inversiones De las manos De cada uno De los pequeños De ya no De ahorristas Argentinos Que bueno Hasta ahora Tenían que tener El taso fijo Los dólares bajo La maceta Y no mucho más Realmente Entonces Estamos Creando una forma De darle valor A los ahorros En dólares En mercados financieros Internacionales Porque invertimos Principalmente Por ahora En Estados Unidos Estamos a muy poquito También meter Instrumentos financieros Argentinos Así que Un asesor personal De inversiones Para el pequeño Mediadorista Argentinos Lo que creamos Aquí en Quiena ¿Quién a dónde nació? ¿En qué país nació? ¿Acá? En Argentina Por ahí Bueno Mi asesor Obviamente No es argentino Yo nací en Ecuador Pero vivo Bueno Hace casi 10 años Acá Y la empresa Es argentina Todo el equipo Es argentino Y estamos De hecho Acá en Vicente López Así que Es bastante argentino No estás regulado Ni por la Bolsa Ni por el Banco Central Estamos regulados Por dos entes Por la Comisión de Valores De Estados Unidos La SEC En principio Y estamos A poquitos días De convertirnos En el primer agente Autorizado por la CNB Y la Comisión Nacional De Valores Para operar digitalmente En Argentina Realmente creo que va a ser Un paso grande No solo para nosotros Sino para el mercado Argentina en general ¿No? ¿A quién le vas a sacar Público? ¿A quién le vas a sacar Público? Sí ¿A las agentes de Bolsa Tradicionales? ¿Crees que le vas a pegar En realidad Nosotros vemos Un agujero Un poco más abajo Los agentes de Bolsa Los bancos Se enfocan En inversores Un poco más grandes Porque son los más rentables Nuestra misión acá Es traer al mercado De capitales Al pequeño y mediano risto Es decir Estamos peleando Contra el plazo fijo Contra el dólar Bajo el colchón Que no tiene sentido Que esté ahí ¿La ficha mínima ¿Cuánto? ¿La ficha mínima Para entrar en quién A de cuánto es? Y recomendamos A los clientes Que inviertan Al menos mil dólares Mil dólares La ficha mínima Perfecto Y las inversiones En principio Son por ahora En acciones O bonos De Estados Unidos Exactamente En realidad Lo que hacemos Es utilizar La cuenta De Estados Unidos Como un acceso Al mercado global Esos clientes Invierten en acciones Bonos Bienes raíces Metales preciosos Y empezamos Por Estados Unidos Porque desde una cuenta Con mil dólares Puedo construir Un portafolio Diversificado Con todo esto En una jurisdicción Digamos sólida Regulada Y ese es el primer paso Porque también En Argentina Hay fondos Que podrían hacer Algo similar Y es lo que Bueno Estamos viendo Paso a paso Estados Unidos Es el primer paso Y contame un poco El Hoy Por hoy Afuera Hay Quienas O no O es un invento Argentino En Latinoamérica Hay muy poquito En Estados Unidos Hay muchísimos Durante los últimos Diez años Realmente nacieron Esto de Un asesor Automatizado Para cada cliente Es algo Relativamente nuevo Tendrá menos De diez años De edad Un Saxo Bank Un Saxo Bank Un Schwarz Por ejemplo Un Charles Schwarz O no Bueno Charles Schwarz Lanzó Su asesor Automatizado Su robot Advisor El año pasado Hace menos de un año En realidad En Estados Unidos En Argentina Latinoamérica Tenemos cero De esto Realmente estamos Muy atrasados En la industria financiera Y nuestra misión Es un poco Ponernos del día Con el resto del mundo Ahí utilizas mucho La inteligencia artificial Cuando yo te voy Pasando información Yo como más o menos Conozco el producto Trato de Hacer preguntas Para que la gente Lo entienda Y se lo imagine Yo te voy cargando Mi perfil Mi arquetipo Y vos después Me vas tirando Recomendaciones ¿No? Exacto Tiene distintos etapas De inteligencia artificial En principio Es entender al cliente Porque el cliente Nos cuenta un poco De su vida De sus objetivos Etcétera Donde está financieramente Y en función de eso Le hacemos una recomendación Este es tu portafolio Matemáticamente óptimo Sí Y una vez que el cliente Decide avanzar Abrir la cuenta de inversión Que es 100% online Creo que es De lo mejor que tenemos Y decide hacer Una primera inversión Y ahora empieza A administrar Su cuenta de inversión Según ese plan Entonces La inteligencia artificial Basta usarse Para saber Qué comprar Cuándo hacer ajustes Del portafolio Es decir El cliente No tiene que dedicar Tiempo a la administración Lo que sí puede Obviamente Es monitorear su cuenta En tiempo real ¿No? Todo el tiempo Quiena 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 Exactamente Quienaconcu.com Y entras ahora En Uruguay En el mercado uruguayo También Sí Hace poco Lanzamos La primera campaña Por televisión En Uruguay Una vez que Que tengamos La aprobación La aprobación de la CNB De hecho También nos van a ver En la televisión Acá Creo que va a ser Un paso interesante Porque en Argentina No hay publicidad Masiva de inversiones Como sí pasa Por ahí En Europa En Estados Unidos Y queremos Que la gente Bueno Mueva sus ahorros Del mercado de capitales Que es donde se invierte En por ejemplo Bueno En otros países Creemos que podemos Hacer la misma Y ahí Digamos La última Por ejemplo Una cartera De hoy De Quiena Tiene que Qué cosas Por ejemplo Y a ver Lo primero que vamos a poner Son acciones Acciones de países Estados Unidos Europa Y emergentes Entre ellos Argentina Mediante ADR Sí Luego vamos a meter NICE y NASDAQ ¿No? NICE y NASDAQ Sí NICE y NASDAQ Básicamente Cualquier mercado estadounidense Podemos comprar acciones Y a través De esta misma cuenta Acciones Pero ponemos Bonos estadounidenses Bonos de emergentes También Y para diversificar Metales preciosos Y bienes raíces Esa es una cartera Estándar De Quiena En este momento Perfecto Nico La verdad que te agradezco Muchísimo Y realmente Me parece interesantísimo Vamos a poner Por supuesto En nuestras redes sociales Quiena Con Q Punto com Y seguramente Lo veremos en la tele Haciendo ahí Algo con Tinelli Yo que sé Bueno Ustedes tienen Exactamente Lo intentaremos Te mando un abrazo Y nos vemos Muchas gracias Por el tiempo Buenas tardes Hasta luego Nicolás Garza El número uno En el CEO De Quiena Inversiones Y como llega La uberización También Al manejo de activos ¿No? A todos nos va a llegar La uberización Nueva árbol Mira cuando tenemos Los dentistas remotos Estamos trabajando En algo de eso ¡Opa! Cuente, 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 cuente No puedo, no puedo Estamos escondiendo cartas No puedo, no puedo Es una charla de amigos Es un proyecto Es un proyecto que está manejando Federico Con el tema de una app Para que tengan odontología A los que no tienen odontología Pero, bueno Es un proyecto que recién empieza Hoy desarrollar un producto De eso es carísimo Pero hablar con un desarrollador Hace unos años Hace unos 10 años atrás Yo viajé a Costa Rica Porque se montó Para el sistema odontológico De una cadena de hospitales De Estados Unidos En una fábrica De mecánicos dentales Que se chupó Todos los mecánicos dentales Que había en el Caribe Se instalaron en Costa Rica Le mandaban por imágenes En 3D Las piezas que tenían Que construir Se construían En Costa Rica En Costa Rica Digo bien En Costa Rica Y se mandaban por FedEx A Estados Unidos A todos los distintos Este ¿Sabés cuál es el problema de eso? Tenés 3 o 4 pruebas Hasta que quede bien Sí, bueno Les armaban unas de acrílico No, pará Les mandaban unas de acrílico Estaba, estaba, estaba Le mandaban unas de acrílico Hechas ahí No había impresoras 3D Todavía Pero eran grandes fábricas De mecánicos dentales Un mecánico dental Al lado del otro Y este Volvían Ya con las piezas de acrílico Y sobre la base De esas Hacían las definitivas Hay dos desarrolladores Acá que están haciendo Imprimiendo prótesis En 3D Están en la provincia De Buenos Aires El único problema todavía Es que la calidad No es la misma No es la misma Y el costo es alto Y comprar una impresora 3D Es carísimo En un ratito Seguimos con Diego Canep Hablando de los videojuegos Y del premio Que acaba de ganar en Francia En un ratito Willy trae ¿Qué tema? El futuro de trabajo En el próximo decenio Yo quiero comentar Un libro Que le está quemando La cabeza A los intelectuales En este momento Que se llama Gracias por llegar tarde De Thomas Friedman No, miro vos Bueno, y Mingo Como ya habíamos hablado Va a tener Todo lo que tiene que ver Con las oficinas Y cuánto le ocupa la gente En esto que es Polémica del Business Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos A través del Estado En tu Barrio Ya se realizaron Más de 4 millones De trámites En todo el país Miles de vecinos Pudieron gestionar El DNI Solicitar la tarifa social Y consultar sobre PAMI y ANSES De manera fácil Cerca de sus casas Y sin intermediarios Para saber Todo lo que podés hacer En el Estado En tu Barrio Entra a www.argentina.gogo.ar Barra el Estado En tu Barrio Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Hacele el mejor regalo A mamá en su día Llevalo un Huawei P Smart O un LG K10 2017 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos www.nosunimos.com.ar Personal Más información en personal www.personal.com.ar Estoy preparando Charly tranquilo Estamos en el aire Aviso Yo estoy preparándome Para mi Para mi raje En los demás días Porque noviembre va a venir difícil Y diciembre va a venir difícil Como siempre Así que Willy Que su sueño es ser conductor de radio Ahora va a ser una nota Qué grande Dale A ver Guillermo Pepe está en línea Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal Guillermo? William Herby ¿Cómo estás? Bien, muy bien Hoy vas a tener el honor Que yo te haga la presentación Qué grande Qué grande Guillermo Hijo, ¿no? Licenciado Sí, exactamente Bueno, contanos un poco Qué es Mamotés Mirá, Mamotés No me estoy sacando El problema de encima Estuve estudiando Quédate tranquilo Tengo preguntas para hacerte Mamotés Es la primera red De telemamografía De América Latina Y bueno La empecé en el año 2012 A partir de una conversación Con mi padre Que es médico especialista En diagnóstico mamario Con más o menos 35 años de experiencia En el área Un poquito Y bueno Él me contó un poco La realidad Con respecto al cáncer de mama En Argentina Y en el mundo Los datos La verdad Que son dramáticos Se diagnostican Alrededor de 20.000 Mujeres con cáncer de mama En Argentina Es el segundo país En riesgo de muerte Por esa enfermedad En América Latina Según la Organización Panamericana De la Salud Esto es porque La tasa de mortalidad Es bastante alta Mueren 7.000 mujeres por año Por cáncer de mama En el país Y todo esto Tendría solución Si las mujeres Tuvieran acceso A diagnóstico temprano Y eso sucediera 9 de cada 10 mujeres Se salvarían Entonces Teniendo en cuenta Esa realidad Fue que Decidimos Entender Por qué pasaba Qué hacía Que las mujeres No llegaran A diagnóstico temprano Y descubrimos Que había una serie De barreras Que distanciaban A la mujer De ese acceso Y empezamos A desarrollar Enseñar Una solución Integral Que es mamotés Que derriba Cada una de esas barreras Que distancian A la mujer Contanos un poco Guillermo Nosotros en el mercado Tenemos mamógrafos Analógicos Y mamógrafos Digitales La diferencia Entre ellos Obviamente Es lo mismo Que pasa hoy Con cualquier tecnología Cuando La persona Tiene que hacerse Una mamografía Y el resultado No está claro ¿Cómo se maneja Mamotés En ese aspecto? ¿Cómo deberías manejarte Para utilizar Los servicios de ustedes? Es muy importante Primero Eso que acabas De decir Que por lo menos El 75% De la capacidad De mamógrafos Instalados en Argentina Son mamógrafos Analógicos Estamos hablando De tecnología Totalmente antigua Para que se den una idea En Estados Unidos Ya no se permite Utilizar mamógrafos Analógicos Se usan Digitales Directos O con tomosíntesis Que es lo último A nivel mundial En biengástico mamario Entonces Es un poco Mamotés Lo que hace Es eso De llevar Esa calidad De mamógrafos De última generación A lugares Donde antes No había acceso Las mujeres Lleguen a esos centros Donde están Los mamógrafos De última generación Digitales directos O con tomosíntesis Se haga la mamografía Esa mamografía Se envía A través de internet Y se diagnostica Cientos o miles De kilómetros De donde está la mujer De esta manera Accede a tecnología De última generación Y a médicos especialistas En diagnóstico mamario Cosa que en el interior Del país Es difícil de encontrar Ustedes nacieron En Corrientes Nosotros nacimos En Corrientes En la provincia De Corrientes Y hoy estamos Presentes En seis provincias ¿Corrientes Capital? ¿Corrientes Capital? ¿En la República de Corrientes Digamos? Exactamente Exactamente República de Corrientes Corrientes Capital En Corrientes Concretamente Estamos en varios lugares Más En Bellavilla En Curuzu Ah, mirá Tengo toda mi familia En Curuzu Por eso pregunté Mirá Bueno, podés decirles A las que estén en edad Que están partidos De los 40 años Y se acerquen a Mamote Sí, a mi cuñada Le voy a decir a mi cuñada A Mario Exactamente Guillermo, yo quiero seguir La aislación De lo que tendría que hacer María En este caso Es el personaje De ustedes en la página Sí En el caso Que yo tengo Una Perdón Una detección De un cáncer De mama temprano ¿Cómo se manejan Ustedes directamente? Ustedes Más allá De los centros propios Que tienen Que es donde Tienen mamógrafos Digitales Imagino ¿Cómo funcionaría En el caso de María Estando en la provincia De Corrientes? Y no teniendo A mano Es importante Esto Nosotros estamos Focalizados Totalmente focalizados En lo que es Diagnóstico temprano Entonces María O la mujer En cuestión Que estén Misiones En Corrientes En Chaco En Cucuy En Santa Fe O aquí en Buenos Aires Sobre todo en zona sur Porque ahora estamos Dentro de la estación De trenes de Constitución Debería hacer Una vez A partir de los 40 años Una vez por año Hacerse un control Tenga o no tenga síntomas Esto es La mujer asintomática ¿No? No hay que esperar A tener algo Para hacerse la mamografía Una vez por año Hay que hacérsela Sin tener nada Porque justamente Es una enfermedad silenciosa De la que No te enterás O sea No te enterás Hasta ya avanzado Una vez que Empezás a tener síntomas Posiblemente Ya estés muy avanzado Exactamente Nosotros Debemos llegar En etapa temprana Totalmente Y es temprano Se salva El 90% De los casos Entonces La idea es que las mujeres A partir de los 40 años Tienen que hacerse una mamografía anual En caso de que tengan Antecedentes familiares Es a partir de los 35 años Pero Las mujeres tienen que venir A los centros Nos pueden contactar A través de redes sociales Mamotest O Fundación Telmed Y a través de nuestras Páginas web O directamente Si está en alguno De los lugares Donde Mamotest Funciona Acercarse a uno De nuestros Centros ¿No? Y ustedes también Tienen una segunda opinión Con especialistas Norteamericanos ¿No? ¿Correcto eso? Sí Hacemos Tenemos un acuerdo Con un centro De Estados Unidos Con el que Las mujeres Que necesitan O que quieren tener Esa segunda opinión Bien No es posible Tenerla Ahora ¿Cómo te cambió El hecho De haber estudiado O haber participado En Singularity Del tema De nuevas tecnologías En medicina? Bueno La verdad Que fue A partir de Haber ido a Singularity Fue que Descubro La posibilidad De Desarrollar Una solución Y hacer que tenga Un impacto Exponencial ¿No? Y Me abrió mucho La cabeza Desde ese punto de vista Yo hasta ahí Le había ofrecido A mi padre A ayudarlo A organizar Su centro En la ciudad De Corrientes Mirá Una vez que Voy a Singularity Vuelvo Y empezó Toda esta red Que hoy tiene 11 centros Que estamos Escalando A otros países Como Brasil Perú México O sea que La verdad Es que fue Un antes Y un después El rodearte De gente La verdad Que es súper Motivada Con la cabeza Muy abierta Que piensa En grande Y que Te estimula ¿No? Te estimula A querer También Vos desarrollar Y que Lo que vos Estás haciendo Tenés que saber Que se puede Hay maneras De hacer Que las soluciones Locales Se conviertan En globales ¿No? Que podés Escalarlas Y llevarlas Eso que empezó En una ciudad En corrientes Que hoy Es la segunda Ciudad Con menos Recursos Del país Hoy Está llegando Va a empezar A llegar A toda América Latina Es muy interesante A ver Para mi mamá Que no sabe Que es Singularity Es la universidad Del futuro Digamos Willy lo toma Natural Porque su hijo Estudió también En Singularity Entonces Pero realmente Es como que te abre La cabeza Desde distintos lugares Salir afuera Te abre la cabeza Yo me acuerdo Que Aclaremos también Que la universidad Crearon Google Y la NASA Si claro Nada menos Totalmente Una cosa interesantísima Que no tiene que ver Con Singularity Pero si Con como se te abre La cabeza Cuando vas afuera Draghi Es el platero Más importante De Areco Era Falleció Muy amigo De la familia Y su hijo Mariano Digamos Fue a estudiar A Florencia Y claro Cambió Digamos El estilo De la platería Digamos Y generó también Una disrupción Importante En la platería Arequera Digamos Por eso me imagino Que lo que vos lograste Con tu viejo Es eso También generar Una disrupción De quedarte En algo chiquito Y saltar algo A la Seguimos hablando De uberización O sea Que loco Exactamente Y sobre todo Como buscarlo temprano Como buscarlo temprano Le rompiste tanto La paciencia A tu padre Como el mío A la mía A mí Después De singular Tanto que me dijo Mirá Yo me voy a quedar acá Y voy a diagnosticar Todo lo que me pidas Pero todo el resto Encargate vos Yo dije lo mismo Así te cargo Así te cargo Una última pregunta No sé si Claudio Vos tenés otra Digamos que Ustedes fueron Mamote Fue elegido Por el BID Entre los 14 Startups Más disruptivos De América Latina ¿Qué significa eso? ¿O qué significó eso Para ustedes? La verdad que En los últimos años Hemos sido elegidos Por muchas organizaciones Harvard Nos eligió Como Global Partner Aquí en Argentina Este año Y el año que viene Ya también Se comprometió Con nosotros El BID Creo que fue En 2015 O 2016 La Agencia Suiza Cooperación y Desarrollo Samsung El año pasado Nos eligió Como mejor proyecto Impacto Social en Argentina Hemos recibido Múltiples galardones Que más que nada Lo que hacen Primero te genera Mucha visibilidad Eso hizo hasta que La televisión alemana Y televisión española Hagan Pequeños documentales Sobre Mamote Sobre el impacto Que estaba teniendo Inclusive consultoras De Impacto Social Suiza Han medido El impacto El ahorro Que genera Mamote Al sistema de salud En Argentina O modelos Como los de Mamote El año pasado Estuve tomando Todo el año Bueno Eso la verdad Que te abre las puertas De muchos lugares Mucha gente Te convoca Para intentar Hacer que la solución Que ya tiene impacto En muchas provincias Tenga impacto Más rápido En otros países Pero sobre todo Lo que te indica Es que Vas por el buen camino ¿No? Sí, claro Como que Certifica que estás Haciendo las cosas Como se deben O que estás logrando Resultados que hasta ahora No se lograban Guillermo Dos últimas preguntas Claudio de Estefan Y después Alejandro La mía cortita ¿No? Si ya tuviste algún fondo Que te esté poniendo plata Sí Me han He recibido Termship De un fondo De impacto social mexicano De inversores locales Finalmente Terminé consiguiendo Dinero más barato Sí Por otros medios Incluso hasta Subsidios Internacionales Y nacionales Sí Y ahora sí Ahora estamos buscando Una ronda de Realización Mucho más grande Justamente para Llevar la solución A otros países De América Latina Así que justo hoy Estuve hablando Con el Banco Mundial Y hoy nada Empezamos a Los contactos Con distintos organismos Para Y fondos Para Para buscar ese dinero Averigua las tasas Por favor Alejandro Maglione Guillermo Yo soy Alejandro Maglione Estoy por comentar En un rato Cuando nos deshagamos De Claudio Estefano Que se está yendo Nos abandona El programa Acá ahora Por este día Calma Voy a comentar Un libro Que me va Fritando la cabeza Soy un señor De 70 años Y estoy leyendo Thomas Friedman Con su libro Gracias por llegar tarde No sé si tuviste Oportunidad de verlo Es un libro Que va Es un libro Enjundioso Fundamentado Y documentado Donde La Lo que analiza Es La forma En que el hombre Se tiene Que ha sido Superado Incluso En su capacidad De adaptarse A los cambios Tecnológicos Y Empieza a vivir Una suerte De angustia Porque va Llegando tarde Entonces Que por más esfuerzo Que haga No consiga Acompañar La tecnología Que él mismo Produce Bueno Y hace toda Una reflexión En el libro Se llama Gracias por llegar tarde Porque dice Que reflexionó Que una de las cosas Que le faltaba Para analizar Estas tecnologías Nuevas tecnologías Era tiempo Y ahora Cuando alguien Lo deja En un café Esperando media hora Porque llega tarde Le dice Gracias por llegar tarde Pude leer Todo este tema Que me interesaba Tanto Cosa que Cómo es la generación De ustedes Acá tenemos otro De tu generación Sentado Que la pregunta Es decir Cómo Visualizan Porque Si para un tipo De 70 años Que vio Cambios tecnológicos De todo tipo Ya Desistí Yo desistí No voy a acompañar Eso Es una locura Ustedes Cómo ven Ese avance Tecnológico Porque Tu proyecto De este momento Vos sabés Que en dos años Ya Cambió Pasó A otro estadio Mejor Seguramente Pero Está en la velocidad De la obsolescencia Que te genera Angustia O no No Si totalmente Yo La verdad Que uno Más allá De que intente Adaptarse Como emprendedor Se da hasta Cierto Grado De ansiedad De un poco Hasta de paranoia Porque estás siempre Pensando Bueno Es lo siguiente A lo mejor Estoy armando Todo esto Y paralelamente Se está desarrollando Otra tecnología Que dentro de dos años Como quiste vos Deja obsoleto Todo lo que Viniste armando Entonces La verdad Que eso Te empuja A ir más rápido Te empuja A tratar De investigar Vos también Tecnologías Alternativas Que puedan llegar A ser la que Va a terminar Haciendo obsoleto Lo que tenés vos Porque a todos Nos va a pasar En todos los ámbitos Y cada vez Va más rápido La tecnología Te agradezco Ya no Esta noche Duermo tranquilo Guillermo Gracias por tu intervención Yo creo que la próxima Vez que salgamos Al aire Me vas a tener Que contar Cuánto pudieron Reducir El tema El cáncer De mamas Que con el Producto De ustedes Seguramente Lo van a hacer Por supuesto Por supuesto Estadísticas Y también Números De ahorro Económico Al Estado Se genera Justamente Porque la encontré En etapa temprana Se gasta Menos después En tratamientos Perfecto Guillermo Un gran placer Que la pases muy bien Gracias Guillermo Pepe Es director Y fundador De Mamotest La primera red De Telemamografías De Latinoamérica Impresionante Bueno Pará Diego Porque yo me tengo Que rajar Pero Hace dos horas No se va No podemos arrancar Con el programa En serio Chau De Estefan Andate Pará 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 ¿Cuántas guita ganaste Con el juego de Francia? Primero ¿Cuál es el juego? Dale El juego se llama Nine Witches Family Disruption Que va en inglés Nueve Brujas Tiene razón Guillermo Moreno Estos hay que ahorcarlo Disrupción familiar Que es por un tema De la historia Digo para no spoilearlo Sí Este No En el concurso En este tipo de concurso Particularmente no se premia Con Ganar fama Maquedita Sí Sí Ahora ¿Y el juego lo creaste En cuánto tiempo? No El juego todavía Lo estoy desarrollando Lo empecé A principios del 2018 No se termina nunca No se termina nunca No se termina nunca Perdón Al principio 2017 2017 Y digamos ¿Y el juego va a ser un freemium? ¿Cómo No, no El juego es para consolas Sí Y para PC Y no Y se va a vender el juego Digamos Sí, sí, sí Porque para hacerlo freemium Vos tenés que diseñarlo Ya de una forma particular Claro, por eso Vos lo vas a vender a consola Como se vende el FIFA Claro Sí, esto es una historia Que empieza y termina Al freemium Por ahí no tiene final Claro No puede jugarlo mucho tiempo Que es la idea Para poder seguir Agregándole cosas Totalmente Seguimos analizándolo Tiene principio y final Y competiste con cuánta gente Más o menos Y eran alrededor de 70 juegos Después de ahí Quedamos 16 finalistas Semifinalistas Sí Y bueno Y después Ganó ¿Por qué crees que ganaste? Este Mirá Básicamente Acá Magdalena te pregunta ¿A quién cometías? No Vamos Sin careta Basta de careta El tío era el presidente El tío era el presidente La mujer era la que la auditaba Con un suizo Un belga Y un noruego ¿Quién va a ganar? Sí, no Había Había Japón Estados Unidos Brasil Francia Había Había Ya que me habés ganado Brasil es suficiente Había una jurada Vos ahí te levantaste La jurada El juego en sí Entra por el lado de la historia A nivel de juego Tiene mecánicas Comunes Digamos que ya son clásicas Si bien hay alguna Que otra cosita Pero en general Yo donde estoy haciendo Todo el foco Es en la locura De la historia Y los diálogos Y muchos personajes Se desarrollan en la segunda guerra mundial Es en la segunda guerra mundial Es un personaje que Es el profesor Que es cuadripléjico Pero tiene una capacidad De sacar el alma Al cuerpo Y hablar con las almas Que están en pena Dando vueltas por ahí Yo que estaba en el Mario Bros Todavía Recién entendí El Mario Bros Hace una semana ¿Qué es lo que evalúan en un concurso? ¿Qué cosas evalúan en un concurso de este tipo? Bueno En estos concursos No es un requisito Que el juego esté terminado Lo que evalúan es La historia No, no Ven el juego Con media hora Vos ya sabés Más o menos Cómo se orienta el juego Para qué lado va Yo le pregunté a los jueces Por qué eligieron el juego Y bueno Muchos me dijeron Que les gustó la historia La ambientación La jugabilidad También tiene que ver La idea Sí Por eso hay juegos Que esta jugabilidad Es bastante clásico Pero la historia Es muy diferente Es bastante loca Me gustan los personajes Que sean más antihéroes El compañero del profesor Este que es cuadripléjico Es un japonés Desertor del ejército Estuve leyendo la historia Como el que lo ayuda Y va por ese lado Los diálogos son bastante locos Vas a encontrar La palabra hemorroide Por ahí ¿Hay sexo? ¿Hay sexo en el juego? En este no hay Pero Están abusando ahora de eso Sería mucho juego Un embole Chau de Stefano Chau de Stefano Por favor andate Nos hacemos cargo Como siempre Andate Nos hacemos cargo Como siempre El programa es el programa Que era de Claudio y de Stefano Claro Ahora es nuestro programa Acoptamos el programa Claudio Es una valijita de médico Oye Y de visitador Y si viene de visita Claro Sí va Una valijita esta Perdón que te interrumpimos La pregunta del millón ¿Cómo sigue después de esto? ¿Cómo sigue lo de juego? ¿Cómo sigue tu historia? ¿Cómo sigue...? Claro Bueno Yo trabajé mucho tiempo Empecé solo Después fundamos un estudio Que estuvimos como 13, 14 años Después vendimos la empresa A otra que se llama Bostu Que era muy grande Acá con todo el tema La burbuja de los juegos de internet Y todo eso Te iba a decir Vos estabas en Bostu Sí Bueno Bostu Compraron el estudio Que habíamos fundado nosotros Lo fundaban dos amigos Yo era Me encargaba de la parte Del diseño de los juegos Ahí no programaba Digamos Ya estaba más como Y tenés más juegos pensados Para desarrollar Sí Por eso yo ahora Después cuando terminamos en Bostu Ya Empecé la carrera Como desarrollador independiente Que Lo que estoy buscando un poco ahí Viste Es poder Expresar Ya con cosas más locas Que por ahí En una empresa más difícil Porque En general Hicimos mucho trabajo Para clientes Trabajo mucho con Nickelodeon No con Bostu Pero digamos Ya en lo que yo Me estoy moviendo Es el mundo independiente Y el guión Puedo Viste Ahora contame un poco Porque se fue Claudio Y sigo adelante Disculpenme Maglione Lo veo Lo veo abasallando el micrófono Hasta que me dé una patada Entraste Y sigo adelante Uno de los temas Que a mí me tiene muy mal Muy preocupado Y lo he dicho infinidad de veces Y vamos a ver si en el segundo tiempo Que no está el amigo de Estefano Lo podemos charlar con Mingo Y con Alejandro A mí me preocupa mucho Qué va a pasar en el futuro En realidad no va a pasar en el futuro Está pasando ya Está pasando ya Exactamente Acá Maglione me muestra el libro Yo creo que hay un rango etario En los trabajadores Normales Digamos Estándares de este país Que va entre los 35 Y los 45 50 años Que no Me parece que no han medido El riesgo O no han medido La magnitud Exacto Gracias por la palabra La magnitud del conflicto Que se viene Con el tema De las nuevas tecnologías Y el reemplazo del trabajo rutinario Etcétera Etcétera ¿Cuál es tu opinión? Porque vos sos uno de estos Que está en un desarrollo nuevo Está en un nuevo trabajo Digamos de alguna manera Sí, bueno Yo básicamente Por ejemplo Trabajo desde mi casa Sí, sí, obviamente Y estoy Hablo con Estoy en contacto con los Pablis O mando las demos del juego Todo por internet Digo Estoy sentado Me levanto Y estoy sentado en mi casa Clavado Y eso como En tu caso puede ser Que tenga para vos Un buen esparticio De alguna forma Una forma de trabajo Que estamos acostumbrados Los viejitos como uno Estamos acostumbrados A que haya un horario Un lugar de trabajo Todo algo Que está quedando obsoleto Con el tiempo Salvo Donde vos atendés al público Que tenés que tener gente Que tiene un horario Predeterminado El otro día hablaba Con mi hijo más chico Tiene 28 años Y me dice Estoy trabajando de casa Claro ¿Por qué no fuiste? Porque llovía ¿Qué tiene que ver? Yo puedo hacer todo desde casa ¿Cómo genera En las nuevas generaciones Valga la redundancia Esta actitud? Porque yo Tengo la sensación Tengo amigos Que han dejado No de trabajar Pero han empezado A trabajar en la casa Y lo único que hicieron Es transformarse En unos viejos carcamanes Que no han hecho más nada Vagos de miércoles Que vos los llamás A tres de la tarde Y estás durmiendo a la siesta ¿Cómo pasa en la mentalidad De ustedes El hecho de estar trabajando en casa Y no cumpliendo un horario Una rutina de trabajo Primero que me encanta Lo que hago Y después Tener que tener una Autoconducta Una disciplina Una disciplina Yo en mi caso Tengo una rutina Me levanto Me baño Llego los chicos al cole Toco un café con leche Y le doy duro Hasta la una Como y sigo Pero yo Trabajo A vos no te importa El espacio físico No No lo veo Como un trabajo Tampoco Yo estoy haciendo algo Que me gusta mucho Entonces A mi se me huelan los días Ese es el problema De mucha gente Que no lo ve como trabajo Y está en un trabajo No hablo de tu caso Pero no es malo No yo no digo que sea malo Digo que es distinto Hay que aceptarlo Acá me están haciendo señas Por todos lados Y cortemos ¿Seguimos en el segundo tiempo? Dale Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa Y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 31 de octubre Buenos Aires, Ciudad Enacom Presidencia de la Nación Conectate con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Seguimos pavimentando Y repavimentando Calles que estaban abandonadas O eran de tierra Hoy ya son 300 kilómetros De calles Que están en perfecto estado Y seguimos trabajando Para asfaltar 100 kilómetros más Para que colectivos Y autos Circulen sin problemas Las ambulancias Y patrulleros Puedan llegar Cuando se los necesite Y para que los vecinos Puedan salir de sus casas Sin embarrarse Cuando llueve Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para cuidar a cada argentino Estamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Acá estamos Polémica en el business Sala de Nacar ¿Qué estabas diciendo? Sala de Nacar Estamos hablando De la historia De una empresa De la que Típica El lado B De las De las empresas De tecnología Como hay mucho dinero De otro Se infran muy rápido Se venden a valores infernales A veces para comprar Cuenta de mercado Y a veces simplemente Para asomar El pibe ya vendió Ya cobró No, para Oye, me aburre la casa Toma champagne Y me traslabur Está bien Es lo que debe ser Esa es la ventaja Toma champagne Yo les quería leer Una frase cortita Yo les quería leer Una frase cortita Sobre este libro De Thomas Friedman Gracias por llegar tarde Que dice abajo Cómo la tecnología La globalización Y el cambio climático Van a transformar El mundo En los próximos años Y lo editó Paidós Está recién salido Del horno Y estuvo Friedman La semana pasada Está calentito Sí, sí Friedman estuvo La semana pasada acá Tuvo oportunidad De conocerlo Pero claro Lo digo en serio Es decir Un tipo de mi edad El único que le puede Expresar es su angustia De que ya sabes Todo lo que no vas a ver Algo que mi abuelo No sabía Algo que mi viejo Más o menos Este Pudo visualizar Muy de lejos Pero que nosotros Ya mi generación Nuestra generación Willy Es que ya En papá Sabemos Todo lo que nos vamos a perder Y ellos peor todavía Porque saben Lo que cuando ellos Llegan a los 70 Todo lo que se van a perder Porque está el vértigo Entonces Friedman Hace un cálculo De la Para visualizar La velocidad De los cambios ¿No? Él dice Si tomas un microchip Intel de primera generación De 1971 El 4004 Y el último Que ha lanzado El mercado El procesador Intel Core De sexta generación Verás que el último chip Ofrece 3.500 veces Más rendimiento Es 90.000 veces Más Eficiente En lo energético Y su costo Es 60.000 veces Menor Para expresarlo Más claramente Los ingenieros De Intel Hicieron un cálculo Aproximado De lo que hubiera sucedido Si el escarabajo De Volkswagen De 1971 Hubiera mejorado En la misma velocidad Que los microchips Según la ley De Moore Estos son los números Hoy el escarabajo Sería capaz De alcanzar Una velocidad De 480.000 kilómetros Por hora Consumiría A razón De 4 litros Por cada 3.200.000 kilómetros Y costaría 3 centavos Bueno está bien Con el precio De la nafta No vendría bien Es decir Vos lees esto Estos son Datos crudos Explicados Para burros Como yo Pero esto es lo que pasó Y esto es lo que sigue pasando Porque cada dos años Esto Se duplica Y se duplica Y se duplica La velocidad La capacidad Cada dos años Todo cambia Como la canción Entonces ahí es donde Yo me pregunto Como un tipo De tu generación Yo me vuelvo loco Porque digo Ya está Como que pasamos Este devuelo Lo manejan ustedes Te da angustia ¿No? A donde Es así lo que les decimos Y a veces No es problema nuestro No lo digo por vos Yo siempre cuento Que el primer avance Tecnológico que vi Fue en mi colegio Que fue la instalación Del tubo florecente Bueno Está hablando Tomás Albae A ver si me explico Niños Esto es el futuro El tubo florecente Y nos hacían tocar Los niños Del tubo florecente Que era luz fría Y yo me acuerdo Que llegué a casa Y le dije Conté Hoy en el colegio Nos hicieron ver El tubo florecente Y papá dijo ¿Qué es eso? No hay más luz de gas Es un tubo Que bla 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 Y es luz Fría y consume La cuarta parte Que la bombita Que tenemos en casa Y mi papá Que era un hombre De avanzada Al mes puso En la cocina Tubo florecente Que yo le mostraba A mis compañeros De colegio Cuando veían Vean lo que mi papá Me prendía Tubo florecente Es un mambo Es un mambo Es decir Todo esto que cambió Para nosotros Qué suerte Nosotros cuando Ganamos la primera cuenta Grande en Consulmeda Ahí por el 90 91 Hicimos dos cosas Cambiamos la alfombra De la oficina Y compré un fax Que me acuerdo Que ese fax Lo trajo Está mal que lo diga Pero ya pasó De contrabando Una azafata de aerolínea Porque acá no había Y me costó Como 800 dólares Y todo el mundo Me decía ¿Para qué sirve? No sé Pero el que tenga fax Se va a poder comunicar conmigo Mirá de lo que estamos hablando Mi primera computadora Mi primera computadora Valía igual Igual que el auto Y casi No, no, no es locura No es locura Cuando hoy Y no No les quiero contar La sigo teniendo Porque me parece Es una pieza de museo O sea No se puede ni encender Pero No, tenía 8K de memoria Que no podés guardar Estoy hablando De la primera computadora De esta época Moderna No la Sinclair Ah No, no Una Mac Plus Ah, la Mac Plus Una Mac Plus Sí, 10.200 dólares Bueno, yendo Lo que pasa Con lo que decías vos Desde que existe internet Hay millones de personas Que Tienen acceso A un montón de información Que antes no se tenía Entonces esas personas Piensan y construyen Ahí viene una pregunta Que quiero hacerse A alguien No de mi generación Sino de la generación Siguiente Que está en el tema ¿Qué hacés Con tanta información? Porque yo en mi época Iba al cine Veía una película Y decía Vi La Guerra Gaucha O vi Cinerama Vi las primeras películas En Cinerama ¿Te acuerdas? En la calle Corriente No, Cinerama A mí me lo contó Mi papá En el Gomont En el Gomont Y la calle Suipacha En el Ideal también No, no Y yo decía ¿Sabés que vi Cinerama? Y tenía temas Para hablar Una semana Sí Ni hablemos de temas Un poco más profundos Que tenías temas Para hablar un mes Ahora los temas Duran 32 milésimas Segunda Y yo les digo A mis nietos No a mis hijas Mis hijos no me dan más bola Le digo a mi nieto Che, ¿sabés qué tal cosa? Sí, abuelo Haz a rato No No Ah, que veníte a descubrir La polvo ¿Qué haces con tanta información? Contanos Ah, bueno Yo trato de filtrar un poco Me muevo Es imposible filtrarla toda Eso de ella Y sobre todo Aprovecharla toda Por ahí leo un poco Twitter Así Mucho pantallazo Pero Yo no soy muy amigo Del celular tampoco Porque sí Es un caudal de información Que te enloquece Soy más bien Cuando necesito Voy a buscar Pero Y bueno, sí Algo voy Me nutro de Twitter O de De las redes sociales Donde te van cayendo cosas Y las miras En tu trabajo Es un medio de transporte De tu negocio Importante Sí, sí Pero te excede No podés Estuvo la semana pasada En Buenos Aires Esas cosas que pasan Y pasan Y pasan Y tampoco nos enteramos Que pasan Así como le digo Estuvo Thomas Friedman Y bueno Y se enteraron Cuando digo unos pocos A lo mejor se enteraron 2000 Pero en una población De 4 millones Tipo 2000 Es nada Estuvo la semana pasada Antonio Escotado A los que les recomiendo A todos Incluso a vos Para que lo escuches Es un hombre Que viene del comunismo Más acentuado Él llegó A luchar con armas En España Formó parte de la guerrilla Y hoy es un liberal A ultranza Al extremo Que escribió un libro Muy inquietante Donde promovía El libre consumo de drogas Dije Te tomé drogas Es usted responsable Lo que quiera Y desalienta El consumo De las drogas duras Él es un hombre Que se quedó más en Tome marihuana Que va a ver Que le va a ser fenómeno O es un hombre De unos 80 años Está cumpliendo 80 años Y el otro día Le veía una Fabulosa entrevista Que le hizo Jesús Quinteros Que acá lo conocimos Como el perro verde Busquen Jesús Quinteros Y Antonio Escotado Con H Y es una entrevista Que es imperdible Por los dos La forma en que le pregunten Las cosas que usted dice Y de las cosas Que largó Escotado Que es un hombre Dice yo Voy a vivir Mientras esté Interesado En ampliar mi conocimiento Yo no tengo No logro saciar Mis ansias de conocer Conozco y conozco Investigo Y conozco y conozco Y es mi vida Y si hay una convicción Que tengo Cuenten los años Porque quedan pocos años Para las universidades Por esto que hablábamos recién Está en la velocidad Del cambio Que nadie que hoy Se ponga a estudiar ingeniería Cuando se reciba Le sirva algo A lo que estudió En primer año Entonces pasa Porque lo que cambia Es el rol No importa que vaya A la universidad A qué aprender Sino a entender Y a tener Adquirir una metodología Del conocimiento No aprender A utilizar algún cálculo Específico Y nada más Y aplicarlo Sobre eso mismo No, no Él lo que dice Probablemente Lo que nos sirva más Es estudiar contador público Claro Probablemente Él lo que dice Porque no Hoy toda la información Que te puede dar la universidad Después con retraso Hoy te la da internet Entonces lo que te interese Estudiar y saber Vos ponete en internet Vas a encontrar Y vas a poder ir Navegando eso Seguramente habla alguien Que tenga que sistematizar Tu acceso por internet Y demás A mí me sorprende Lo digo Yo estoy en un programa De alimentación De las escuelas públicas De la ciudad de Buenos Aires A mí me sorprende Que ninguna veo Las famosas tablets ¿Se acuerdan? Las netbooks Las netbooks No veo ni una Y las de Cristina Las sacaron todas No sé No veo ni una O sea Eso que se habla así Ahora los niños con netbooks Yo no lo veo Conectar igualdad De las de conectar igualdad Y el tema Es que desde el año 2000 La UNESCO dijo Que el alfabetismo Es no saber manejar Una computadora Ya no basta Saber leer y escribir Analfabeto Es el tipo Que no se puede sentar Frente a una computadora Prenderla y navegar Esto ya muestra Que es un analfabeto Lindo conflicto Tenemos Porque Parte del informe Que estuve estudiando Para cumplir hoy Con mi tarea Hay un informe De Accenture Que dice Que el 37% Del total de empleo Privado de Argentina Seguramente va a ser Automatizado por completo En los próximos 15 años Y a nivel mundial El 50% Lo cual es peor todavía Argentina todavía Tiene una serie De barreras El sindicalismo La falta de plata Etcétera Etcétera Donde de alguna manera Esto va a llegar Pero no tan rápido ¿Qué pasa por tu mente Cuando vos ves No hablo de tu trabajo Porque tu trabajo Tiene Es el trabajo Tiene dinámica Tiene dinámica Y es el trabajo Del futuro sin duda Pero ¿Qué pasa Cuando ves a colegas tuyos Amigos tuyos A parientes tuyos Que están en una mecanica Que todavía no vieron Llegar la ola Como el famoso tsunami Que están todos parados En la playa Esperando que el día A Mayne Y vos ves a lo lejos Que se viene una ola De 20 metros de altura Y se los va a llevar puesto ¿Qué pensás vos en eso? Porque aparte Perdóname Aparte hay un problema Del gobierno actual De nuestro gobierno Que es el tema De la creación de empleo Si va a crear el empleo Como el empleo Que funcionaba hace 40 años No sirve Tiene que crear empleo Para empleo nuevo No para empleo viejo Que desaparezca el pueblo Muy fuerte también Es la robótica Exactamente La robótica ya deja De ser algo virtual Igual que son cosas Que es información Y bits que viajan Sino que ya es algo Algo físico Que reemplaza a la persona ¿Tenés hijos de qué edad? Uno de 8 Y uno de 10 De 11 ¿Y cómo ves que vas En el mundo de ellos? ¿Vos te preocupa eso? ¿Lo pensás a eso? ¿O preferís laburar Y no pensar? No, no, no pienso Todavía Ellos ya manejan La computadora Manejan todo YouTube Eso para ellos es normal Lo que pasa es que uno está Nosotros que a esta edad Estamos Nos acordamos de un mundo Que fue totalmente distinto Y que cambia todos los días Ve con un poco de temor Lo que puede pasar Que capaz que para los chicos Para mi nieto Para tus hijos Es un tema de todos los días No hay ningún riego A mí me preocupa Yo creo que la Argentina futura Más allá de la situación actual Con el tema del cambio climático En laboral Va a ser muy complicado Y sí Sí, sí Va Viene a una velocidad Que te pasa por arriba Yo tengo la esperanza Que he escuchado varias veces Que te dicen Que al automatismo O a la automaticidad De una cantidad de funciones Siempre terminó generando Más trabajo Un trabajo más especializado O sea Al venir un apretador de tuercas En realidad Vino un trabajo distinto Para ser un robot Que apriete tuercas Vas a tener un montón de gente Que lo fabrica Que lo diseña Que lo programa Que lo opera Que es de mejor calidad Que una sola persona Apretando la tuerca El único problema Es que como Si no generas conocimiento Lo más probable Es que lo importes al robot Y nada más Y hagas algún curso Con el tipo que antes Apretaba las tuercas Si es que está en capacidad De dar el salto cualitativo Y salir de ahí De apretar la tuerca Para pasar detrás De un teclado De una pantalla Para programar La apretada de tuerca Aparte no te olvides Que Tesla por ejemplo Los robots Fabrican los robots Que fabrican los autos Si está bien Pero tenés un montón Son de procesos previos Y vos vas a tener Esto es como ¿Qué vas a poner? 50 tipos Arriesgando su vida Dentro de una cabina De peaje Y muriéndose Por inhalación De monóxido de carbono O ponés 500 tipos Procesando chips Y programas Para que Los autos Vengan ya En algún lado Con algún sticker Que pase por el Por el peaje Y se acabó el problema Y nadie está arriesgando Su vida Cobrando del peaje Y después tenés Empresas que procesan El pago del peaje Bancos que te cobran El peaje Etcétera Etcétera Definitivamente Hay un salto Del tipo de trabajo Y un cambio completo Pero necesitas Tener educación Para eso Si no tenés educación Vas a ser simplemente Un importador De esa tecnología Y además Lo que realmente Genera aquí Es la patente De esa tecnología No producirla Porque la producen En China Mucho más barata Que lo que la producen acá Y el punto es que Intel No tiene Los microprocesores Los producen De hecho Moreno tenía peleas Con Intel Porque decía Vení a hacer acá Y dije No macho Dame un motivo Por el cual yo tengo Que hacer en Argentina Lo que puedo hacer en China A una centésima parte De lo que vos me estás diciendo Que lo puedo ensamblar O hacer En Ushuaia La legislación laboral En China Es mucho mejor Pero no tiene que ver Solo con la legislación laboral Tiene que ver con el costo La legislación La cantidad de gente El volumen El mercado Etcétera Etcétera Aprovechándolo a Diego Canepa A mí interesaría Siendo que tu vida Transcurre Como la describiste Yendo A llevar a tus hijos De colegio Y después Doce horas de trabajo Repartidos de la manera Que mejor te convenga Y después Por supuesto Recibiéndonos Y todo esto ¿Cómo interactuás Con la sociedad? Te veo un poco Como encerrado Es decir Yo soy muy sociable No, pero me refiero Bueno, pero yo digo Pero esto no es un problema personal Un problema generacional No, no Pero además Yo lo planteo Como un tema social En serio No social De salir a bailar Sino como social De una sociedad Que nos rodea Que un día Puede apretar tanto Que va a entrar Por la ventana De tu casa Y esto cuando pasó Y bueno Estaban todos los pibes Afuera Y vos Estabas concentrado En tu máquina Y nada más Es decir No es un tema Que te preocupe No, no Yo pongo siempre La tapa del diario Miro, viste Si no detonó nada Y si Si no hay ninguna Detonación importante Ni siquiera llegaste A leer el El diario impreso No, no Pongo el diario Pero la tapa Perdón Miro la tapa Y ahí Si veo alguna cosa Ahí como que me interesa Yo veo Yo veo que le han dado Al Banco de Alimentos Mundial El concepto Del Banco de Alimentos En el Mundo Le han dado El premio Nobel Y el Banco de Alimentos Es la preocupación De un grupo de personas Que obtiene De un grupo de empresas Los productos Para distribuir En un grupo De ciudadanos Que necesitan Estos alimentos Necesitan La intermediación De alimentos Sin costo Para nadie Pero para solucionar Por lo pronto Antes que nada Que todo chico Y sobre todo En las edades críticas Coman las proteínas Y los hidratos de carbono Y tal Es decir Eso es una cosa Te lo pregunto Yo tengo 11 sobrinos De tu edad Así que Veo todo lo que pasa Y me doy cuenta Que es una generación Que es como diciendo No, eso se lo dejamos Que yo a Carolina Stanley Sin darnos cuenta Que es problema Nuestro Nuestro Yo lo tuve Nuestro de nosotros En mi época En mi época En mi época De empresario Construí el family house Del hospital Gutiérrez Para decirte Que son donde Se alojan las familias De los chicos Que vienen a ser operados Un día dije Bueno, acá queda una guita Y lo que hay que hacer Y nos pusimos a visualizar Que había que hacer Y construimos Un edificio entero Para alojar familia Es decir Algo que vos decís Aparte Lo bien que me va Y los veraneos En Punta del Este Y que vas a Correntoso Empresar Esas cosas lindas Que se hacen La gente con guita Tenés que mirar A veces Un poquito por la ventana A ver Voy a salir un poquito De la pantalla A mirar por la ventana A ver si hay muchos pibes Pidiendo morfi Porque un día Van a tocar la puerta Y otro día Ni van a tocar la puerta Van a empujarla Directamente Es uno de los grandes Riesgos actuales Claro Por eso digo Ojo Que la generación Que tiene que estar hoy Como está Porque yo estuve Con un grupo De jóvenes Aunque en nuestra época Eran señores De 40 años En Tandil Que tienen el banco De alimentos Que es modelo En este momento En América Latina Vienen del exterior A estudiar Cómo es el funcionamiento Del banco de alimentos De Tandil No el de Buenos Aires Para darse una idea Del laburo que hacen Ahora Es un grupo de tipos De tu edad Que hay un día Una hora por semana Dos horas por semana Lo que sea Que lo dedican A este tema De asegurar el morfi En toda la región Centro de la provincia De Buenos Aires Que está Donde está ubicado Tandil Y funciona Ya te digo Al concepto general Mundial Que es el banco de alimentos Le acaban de dar El premio Nobel De la paz Por ayudar De una manera genuina Sobre todo No me quería demorar En esto Pero el concepto De Tandil Lo que tiene valioso Es No dan de comer A los chicos En comedores No tratan De no darle comida A los comedores Le dan comidas A las madres De familia Para que alimenten A sus hijos En su casa Que es otro concepto Muy importante Parábola de Jesús Es muy importante El chico tiene que comer En su casa Con su familia Y estos Trabajan con ese concepto Es un banco Más manejable El de Capital Federal Y GBA Es un zafarrancho nuclear De la cantidad De gente que atiende Y están con ese concepto ¿No? Manejarlo De esa manera A mí me pareció Muy acertado El concepto tuyo Que un día Que empujan la puerta Y el día siguiente Van a entrar por la ventana De tu casa Y uno no se dio cuenta Una pregunta al margen ¿Tiene idea De que se trata La renta universal? No No Mingo Contanos un poco Mingo, dale En realidad Es algo que afecta A la gente Y tiene mucha plata Básicamente Y es que Pagás por todo Lo que tenés Por todo lo que tenés En varios lados Y te afecta Sobre la licuota Más importante En el país Donde más Más dinero pagás No, no Yo estoy hablando De otra cosa Yo estoy hablando De la renta universal Cuando vos Ah, cuando hablás De lo que se produce Globalmente Exactamente Ah, la renta global La renta global Ah, pero yo no hablaba Del tema impositivo No, no, no No, la renta Impositivo Ese es espantoso Olvidate No, la renta No, si sé que es Pero no Hay una mecánica Que dicen que con el futuro La falta de trabajo Que va a haber Que va a estar reemplazado Por máquinas Las máquinas Van a producir Bienes y servicios Con lo cual La generación de dinero Que se va a mover En el mercado mundial Va a seguir siendo el mismo O mejor Las máquinas van a ser Más rápidas Los servicios van a ser Más eficientes Como Estar Distintamente distribuidos Exactamente Como tus mozas En robots en Japón O los chefs en Japón Que son robots Claro Todo esto generaría Hipotéticamente Algo que le llaman Renta universal O renta global Donde dicen Que ese excedente De dinero Se puede repartir En el grupo de gente Porque el tipo Que se quede sin trabajo De que va a vivir No estamos hablando De una jubilación Y hubo varios ejemplos Los primeros Que empezaron a trabajar Sobre este tema Fue en Francia Donde En Suiza Perdón En un par de cantones Decidieron Hacer una prueba piloto Donde se les daba A cada individuo De ese canto A un grupo de gente reducida 2.500 euros 2.500 francos suizos Perdón Suiza tiene francos suizos 2.500 francos suizos Por mes Y a los chicos 600 A los jóvenes Esto anduvo Nada Dos o tres meses Hasta que el cantón Decidió que no era La forma de trabajar No era la forma de vivir Que ellos querían Volver al trabajo Porque La renta universal Dice que esto Le va a dar plata Para que cubran Sus aspectos básicos Y universales Y después se dediquen A las artes A la ciencia A la música A la lírica A lo que sea Un poco del mundo ideal Que hablaba H.G. Wells Hace Muchos años atrás Tampoco anduvo En Finlandia Finlandia trató De hacer lo mismo Hicieron una consulta No anduvo Ellos hablaban de menos Ellos hablaban de 600 800 euros por mes Durante un lapso de tiempo Y de todo modo Finlandia Subsidia a aquel Que no tiene trabajo Y le da casa A aquel que no tiene Casa Hasta tanto la consigue Es una población De 5 millones de personas Se puede hacer De todo esto Estamos hablando siempre De países Que no tienen Una población muy grande Y la única vez Que anduvo Pero anduvo De una manera muy distinta Fue en Uganda Uganda hizo Después de las guerras Sucesivas que tuvo Hicieron un fondo Para jóvenes Y el 41% De los jóvenes Consiguió nuevos trabajos Y progresó bastante Pero duró un tiempo Hasta que el dictador Venían de menos 50 Venían de menos 50 Y pasaron a menos 40 En Finlandia es interesante Porque hubo un momento Que Nokia Representaba algo así Como el 40% Del PBI de Finlandia Como es el Estado En las provincias De Katamarca La Rioja Y otros Pero en ese momento Se vendía un celular Nokia Cada 8 segundos En todo el mundo Habló año 2004 Y cuando es así Te puede generar Algún problema muy grande Porque Voces tenía Una Nokia dependencia Completa Para que te des una idea El parque inmobiliario De Helsinki El 70% Era de Nokia Como le pasó En un momento A Múnich Que el 40% Del parque inmobiliario Del centro de Múnich Era de Siemens Y cuando descubrió Que Siemens Había pagado sobornos En muchos países Y se suicidó En ese momento El CEO de Siemens Por la vergüenza pública De haber conducido A eso a la empresa Empezó a haber problemas Donde había edificios Que no se sabían Ni para qué servían Y destruían la economía De lo que antes Había sido pujante Allí decidieron Reestructurar la empresa Eriksson hizo lo mismo En otro momento Y le dieron acciones Eriksson en Suecia En Suecia Sí Y Eriksson hizo lo mismo En Suecia Y les dio acciones A los habitantes Las distribuyó Dice un IPO Pero en lugar de ir Al mercado de valores Lo hizo también Entre la sociedad Pensá que Nokia Empezó fabricando Botas de goma Y widers para pesca Y a raíz de ahí Terminó Una empresa de tecnología Es una empresa Que está redefiniendose No se sabe bien Dónde está Están trabajando Teóricamente Hacen IoT Pero no sé Si realmente lo hacen Aclara que es Para mi vieja Internet de las cosas Es interesante Que Bill Gates Propuso Que se le cobre Un impuesto A los robots Sí señor Absolutamente Y con eso También Es un poco El concepto Que dabas recién Tratar de hacer Un balance Con la gente Que quedaría O que hay que Reemplear Porque acá el tema Es que lo que Nos está rodeando Este Yo lo miro A nuestro hombre joven Y está este Como diciendo Dios mío ¿En dónde me metió? ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? Yo vine a hablar De concurso Estoy en el geriátrico ¿De qué tal? Me senté con estos Bien copados Con razón En el país Como están Mirá las repelantrantadas Que los tipos hablan ¿No? Pero La realidad es que Como todo En el querido Gates Hace 5 años Viene diciendo Miren muchachos Va a faltar laburo Vamos a inventar algo Para Y sobre todo El gran problema Que no es un problema De ahora Hace 25 años atrás Siendo presidente De Brasil Fernando Enrique Cardoso Dijo El mayor problema Con que me encontré No fue con la gente Desempleada El mayor problema Con que me encontré Fue con los Inempleables Porque este es el lío Este es el lío Que vos podés decir Bueno no Estos viejos Me cambiaron la cabeza Voy a hacer algo Para generar un empleo Para ayudar a la comunidad Dándole empleo Esto que lo hago yo 12 horas Voy a laburar 8 Y 4 se las voy a dar Un pibe Que haga esto Que lo pueda hacer Perfectamente Este El tema es que Por ese pibe No está El pibe Que lo sientes Vos en tu lugar Dale Ahora seguí la voz Yo vengo y reviso Que siempre es más rápido Que hacer Este Este es el gran tema Entonces el tema Bill Gates lo que decía Era que ese fondo Del que hablábamos recién Por el tema De la falta de empleo Y la tecnología Y el avance Y el vértigo Lo que había que tratar Es que volver empleable A estos jóvenes Que salen Este Como fuerza de trabajo Al mercado Y de repente Decís No pibe Yo Te podría dar laburo De panadero De esto Pero yo en mi laburo Que estoy haciendo Que me gané el premio En Francia No Acá no hay espacio Para vos Salvo que Vos manejes esto 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 Que no lo vas a dar A manejar Por lo que digo Chicos Yo tomé conciencia En el magnífico programa Que estamos haciendo De educación alimentaria Y de cocina En las escuelas públicas De Buenos Aires No vi netbooks En los escritorios Los niños A lo mejor Los tienen en las mochilas Y se sacan una hora Que no quiero prejugar Pero voy por varias escuelas Digamos Entonces ya casi 20 Es como para darse cuenta Y este miércoles Les doy una primicia Pasa el chivo Pasa el chivo No, no es un chivo ¿Qué chivo de qué? Y este miércoles En una escuela pública De la calle Terrero Del 3900 Vamos a sorprender A los chicos En el momento del almuerzo Con una cosa Que la vimos Que le hicieron en Europa En algún lado Es que van a salir Un par de tenores Y dos sopranos Y les van a servir Con bandeja Mientras cantan Que es una tontería Pero es a los chicos Hacerles un momento Simpático Los tipos Que tienen con la bandeja Siguen cantando Y siguen sirviendo Vamos a ver cómo sale Yo me temo Que los pibes Empiecen a tirarse Con los fideos Bueno, vamos a ver Vamos a ver Bueno, una de las cosas Que decíamos hoy No funcionó En Finlandia No funcionó En Suiza ¿Por qué habría que funcionar acá? No, acá funciona ¿Y los planes sociales? ¿Cuánta gente trabaja Sin... Cobra sin trabajar? Ya empezó Se va a levantar Canepa Ahora se levanta Y se va Yo estoy tratando De retenerlo Pero no me diga Que no somos adelantados Los argentinos Ya tenemos la renta Para mí lo que va Es que pasa Todo mucho más rápido O sea, vos Qué sé yo En la Edad Media Tenías el herrero El carpintero Pero todo A la medida que La modernidad Avanzaba Porque se producía Había más tiempo De reaccionar Ahora es tanta la información Y tanta la gente Que hacía toda la información Es probable Pero porque lo estamos viendo Con nuestros ojos de hoy Es muy probable Que el renacimiento Que hubo en el siglo XI Que fue en plena Edad Media Que nosotros siempre lo estudiamos Como si hubiera sido Una Edad Oscura Hubieron gran cantidad De inventos Impresionantes Que se hicieron En 200 años La dinámica De esos 200 años Cuando vivían Pesas que eran feudos aislados Que el tiempo De ir entre uno y otro Que podía ser De Reims A Chartres Te llevaba un día y medio Y si no te mataban En la mitad de camino Era como algo así Como irte ahora Hasta Vicente López Este En tu propio auto Que si no te matan En la mitad de camino Llegás Sí, sí Tenés el mismo río Ese es un factor Que siempre existe Pero hay un tema Lo que vos dijiste Que también se va a ver Fortalecido Que son los oficios Como cada vez hay menos Cada vez Siempre hay necesidad De un plomero De un tipo Que arregla el piso De un tipo Que pinta De un tipo Sí, sí Ahí ya Y esos tipos Yo creo que para la gente Que no tiene medio No tiene posibilidad Es el trabajo del futuro Bueno ¿Vamos a un corte Señor Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte ¿Qué decías? No, el tema social que me... Creo que la generación de Diego Es la generación que tiene que tomar la aposta Que estuvimos nosotros Yo repito Yo me quedo tranquilo La RCE famosa Que era Responsabilidad Social Empresaria Que me preocupé En muchos de los coloquios de ideas Llamarlo remordimiento social empresario Porque muchos veían que Ya quedaban guita Cómo la desgrababan Cómo hacíamos rentable Hacer este costo Después están los que genuinamente Me enten la mano en el bolsillo Y arreglan muchos problemas Porque la verdad que se arreglan muchos problemas Cuando las empresas ponen lo que hay que poner Y por ahí tengo la sensación Que la generación de ustedes Este es un tema que, bueno Que lo arreglen los políticos Que por supuesto sabemos que no lo arreglan Es decir, no lo arreglan a nadie Y hay que meterse uno Y por eso di el ejemplo El Banco de Alimentos y gente de tu generación Que labura en eso Vos fijate Claudio Estefano Lanzó un llamado Para el Banco de Alimentos de Buenos Aires Unos problemas que tiene son logísticos Cómo hacer para hacer llegar Morphe a las escuelas Y qué sé yo Y convocó a todos que donaran Una hora por mes de su tiempo Para llevar Y le sobró gente Le rebalzó gente No sabía qué hacer Con la gente que propuso Yo doy una hora de mi auto Un sábado, un domingo, un lunes Le sobró gente O sea que por suerte Esta cosa solidaria Está todavía dando vuelta Sí, sigue estando en la gente Y lo que pasa es que muchos Creen que la solidaridad Es de un solo De una sola flecha Hacia un solo lado Cuando en realidad la solidaridad Tiene que ser mutua Tiene que ser dentro de una parte y otra Mingo, contanos algo del real estate ¿Qué querés que te cuente? Contanos algo de Casi el 72% Contanos algo de lo que está pasando ahí Cerca de donde vivimos Uy, no No, eso es un enchar Hay una canción que dice Pasemos otro tema Mejor no hablar de eso No, no, pero escuchá ¿Por qué no? No, no, porque estoy La otra vez lo expliqué Yo, a ver El problema es que Bueno, el que habla ahora A mí El que habla es Diego No, no, Mingo Dale, dale Le cambiamos el nombre Dale A ver La lectura podría ser la siguiente Un proyecto inmobiliario De esa envergadura Se llevó puesto A una de las empresas desarrolladoras Más grandes del mundo En Londres Cuando hicieron Docklands Que era el balón Rothschild Lo fusiló Lo partió al medio Y 10 años después Docklands fue Docklands Docklands es el Ese que está cerca del puente de Londres Que parece Puerto Madero No, a partir de ahí arranca Asia ¿Qué nivel, papá? No, yo estoy afuera también No te preocupes Cuando 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 En Londres Que se comenzó a desarrollar En los años 80 Un proyecto gigantesco Y en ese momento Estaba desarrollado Por la empresa Con El desarrollista Y la empresa constructora Más grande Que había en ese momento Y quebró ¿Es cierto que Contaba un departamento De 50, 60 metros Un millón de libras? Sí Una cosa por el estilo Pero es un mercado Muy 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 especial Sí Muy puntual Pero vos estás hablando Ahora del que Del tiro federal No, no No Estoy No Estoy 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 No No Estoy Estoy No Estoy 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 No Mucho tamaño Como por ejemplo Al río Que es el que Willy está preguntando Ah Donde vos tenés Shopping Vivienda Oficinas Y estoy hablando De un contexto normal En Gran Bretaña Se firmaron contratos A 99 años Si en ese contexto Se llevó puesto A Roshin Imaginate Seis monedas Distintas Con un mismo gobierno Sí Porque Es una operación Gigantesca Brillante Desde el punto de vista De la incorporación De terreno Porque haber generado Terreno urbano Donde había un montón De cosas sueltas Eso también Haber generado Infraestructura Bueno Todo lo que está Desde el borde De la barranca Para el agua La calle Posadas Sí Para que te des una idea En Barrio Norte Era el fondo De las grandes mansiones De la avenida Alvear Que llegaba al río Que llegaba al río El río La avenida Y después ahí había Un viaducto Que salía de retiro Pero en realidad Estaba un poco más cerca De casa de gobierno La vieja estación de trenes Que iba elevado Hoy si haces un pozo En la avenida Alem Si no te encontrás Con el Subteve Te encontrás Con pedazos de hierro Que eran de las vías elevadas Del ferrocarril del norte Entonces todo ese borde Era De las grandes mansiones Que había Eran ahí Después Se fue ganando siempre Terreno al río Por relleno El caso de Esto no fue anexado Hace poco al río Sino que era anexado Hace tiempo Era donde estaba El supermercado Donde había un club Había otro pedazo Que pertenece A un supermercado Era el club de un gibor ¿No? No, el club casa Casa El club casa Que es el club Atlético Sefaradí Argentino Ahora está al lado Del club hípico En la avenida Figueroa Alcorta Donde se junta Con Ramsa Y Monroy Ahí está la nueva Sede del club Ese club Lo compró en realidad La Nación Por eso la Nación Fue socia Del proyecto Anexo a la tierra Y cobró Esa parte de la tierra Con metros cuadrados Donde hoy está La redacción Donde están Los estudios De la Nación Más De LN Más Y demás Es todo allí Y además El proyecto de vivienda En un país Donde no hay financiación Donde la estructura fiscal Hace que se lleve La utilidad Del negocio Sobre todo Porque pagas impuestos Por el valor de venta Y deducís Sobre el valor Del inicio de la construcción Y tuviste por ejemplo Un 300% de inflación En todo el ciclo No es tan fácil Ser desarrollador inmobiliario Sobre todo Si te propones Hacerlo bien Construirlo bien Esta es la foto De hoy Después pudieron haber Bastantes desorganizaciones En el medio del proceso Que no Es probable Que hayan ocurrido Y eso hizo Que hoy tenga Algunos problemas Le hace bastante daño Además de A título personal A la figura Que lo comenzó Y lo desarrolló Al proyecto Que imagino Que su figura dañada Y su desgaste personal Lo deben estar Lo deben estar Lastimando bastante Le hace mucho daño Al negocio inmobiliario En sí Porque la gente Empieza a desconfiar Vamos a pensar Que en un sistema Donde no hay bancos Para el negocio inmobiliario La gente pone plata Porque confía Porque es un acto de fe Compra sobre algo Que le prometen Que le van a hacer En un transcurso de tiempo Y si se atrasa Un proyecto de 3 años Se atrasa 3 años más Todo el mundo Encuentra siempre Un racional Para explicar Por qué no se pudo hacer Porque estuviste Dos años y medio En el puerto Parado de las ventanas Porque Moreno No te dejaban Traer esos vidrios Decía traerlos de acá Pero acá no hay vidrio De ese tipo No importa Los ascensores Acá hacemos ascensores Los ascensores de acá Van a Con puerta tijera No No hay puertas Hay ascensores automáticos Pero no de esa velocidad Entonces para ir a un piso 24 Podés llegar a tardar 4 minutos Cuando hay que tardar Claro Como acá Como en este edificio Hoy casi llego tarde Porque agarré el lento Acá hay dos ascensores Uno casi normal Y uno lenteja lenteja Bueno Yo agarré el lenteja Me puse a contestar mensajes Un día probé los dos juntos Y tres pisos de diferencia Y ese tipo de cosas Hizo que hoy esté Con serios problemas En su cadena de pago Y en la entrega de unidades Y demás Suponemos que se va a resolver Hay dos formas de resolverlo O de a poco Van haciendo acuerdos Hay profesionales Que están trabajando Para acordarlo Y ponerlo en caja Obviamente están alejando Del management A los gerentes Originarios del proyecto Y están pagando las deudas Y la otra forma es Concurso a creedores Y reestructurar Mezclar y dar de vuelta Nadie quiere llegar A esa instancia Creo que habla bien Del desarrollador Porque hubiera tirado A la toalla antes Hubiera hecho un pagadiós Y hubiera reestructurado Y hubiera sacado Una buena diferencia No lo está queriendo hacer Muchas empresas No solamente El palo de la construcción Cuando hay una gran evaluación Hacen un pagadiós Arranca de vuelta Licúan pasivos Y buenas noches a Argentina No lo están haciendo Los bancos que prestaron guita Claramente tienen un problema Porque hay que ver Si las garantías Son lo suficientemente Importantes Como para poder calzarlo Contra Dos compañías de seguro Que tuvieron que Una compañía se ejecutó La otra no sé Si está ejecutando o no Porque hubieron Tres grandes compradores De un edificio Que no está hecho Y había garantías Y bueno Contra eso van Lo que pasa es que Cuando la empresa de seguro Le paga al que contrató el seguro Después se da vuelta Y hace juicio Contra el que no entregó Lógicamente ¿Sí? No sé cuánto dura Un juicio de 15 millones De dólares en la Argentina Por un edificio no entrega No, no es por monto Es por justicia O injusticia No es por monto Entonces Lo estamos viendo otros días Hay juicios que se resuelven Un juez que no pudo Ni siquiera llamar como testigo En tres años A la señora Muñoz Lo tomó otro Y lo llamó en 48 horas Exacto O sea que no era el monto El problema El problema Era la decisión de hacerlo Sí, uno de los grandes problemas Acá Yo siempre me río Con lo que dice Federico Mi hijo el mayor Que dice Argentina es el único país Del mundo Donde vos podés comprar Una zapatilla En 50 cuotas Y un departamento Tenés que pagarlo contado Dejemos el lapso Este de tiempo Que hubo créditos hipotecarios Que se pudieron Sí, fue muy corto La verdad que generó Un mecanismo interesante Porque no hay nada más dinamizador En una sociedad en general En la sociedad capitalista Que el crédito hipotecario Porque tiene varios efectos No es solamente que vos Como familia Como individuo Comprás Sino que además Ahorrás a largo plazo Con lo cual No malgastás el dinero El argentino Malgasta mucho dinero No es que no esté bien Irse a la Polinesia O irse al sudeste asiático En las vacaciones de invierno Y a Miami Mientras te vaya con tu plata El problema Exactamente El problema es que Es dinero ficticio No es dinero real Porque cuando vos Tenés subvencionado El tipo de cambio Por diversos artilugios Sea por impericia O a propósito Para generar Y distraer A la gente Terminás haciendo Una transferencia De recursos De los más pobres A los sectores medios O a los más ricos Que se pueden cambiar El auto Y tener un auto importado Por el mismo precio Que te puede comprar Un Fiat Uno Es una paparruchada Bueno eso pasó Durante muchos años Muchos años Y sí Y varias veces Yo tengo 55 años Por lo menos Lo vi 4 o 5 veces ya Nosotros empezamos En la misma época Aunque somos un poquito Más grandes Pero es un hecho constante De que el país Sigue repitiendo Los mismos errores Siempre ponen El dólar turista El dólar tarjeta El dólar apéndice El dólar no sé qué Siempre es un invento raro Para emparchar las cosas En lugar de hacerlo mediano A mí la tarjeta nunca me molestó Ahora sí Porque no tengo nada que ver Porque era muy bueno Respecto a lo del rol social Una cosa interesante De la semana pasada Tuvimos una charla Con Diego Cabot Y hizo un comentario Que a mí me gustó mucho Muy ocurrente Que cuando le preguntamos Que cómo había sido Sentarse en el estrado En el coloquio de idea Dijo bueno Primero y principal No había una fuente No había gran participación De la Cámara Argentina De la Construcción De hecho suspendió La convención La Cámara Argentina De la Construcción Lo mejor que podía haber hecho Lo mejor que podía haber hecho Pero bueno Le preguntaron Si él creía Que los arrepentidos Estaban arrepentidos No Y él dijo Miren es muy simple Yo iba a hacer la pregunta Que después me derivó En otra cosa Y me pareció Que iba a ser muy agresivo Arrancar mi charla En el coloquio de idea Haciéndolo Pero era Levante la mano Aquel miembro de la audiencia Que el primero de agosto Del 2018 Se enteró Por la portada Del diario de la Nación Que en la Argentina Se pagaban sobornos Para la obra pública Si algún empresario Le levantaba la mano Yo ya me iba a sentir Realmente frustrado Y temía que eso ocurriera Por eso ni lo pregunté Todos lo sabíamos Sin embargo Si lo hubiera preguntado Nadie hubiera levantado la mano Por lo menos Me parece que el coloquio De esta vez Tuvo un poco más De felicidad Él lo dijo incluso Él después lo planteó No lo preguntó Pero lo planteó Al tema Como su disyuntiva Y lo que es interesante Es no solamente Haber llegado al extremo De tener que plantearse Ese punto Sino que además Claramente No están arrepentidos Es un problema de ecuación Me declaro arrepentido Voy 5 años Y me quedan los 500 palos El punto Es cuántas empresas Que dan viva Pero hay que entender Fue un modus operandi Alguna vez Eso se planteó Ahora 35 años atrás Mirá de cuándo Venimos con el tema En la Asociación Cristiana De Dirigentes de Empresas La ACDE Y ahí hubo Una reacción Del que era El asesor De esta asociación Que era un cura Moledo Que creo que fue De los últimos Tipos santos Que yo conocía Manuel Moledo No veía que era muy grande Yo lo veía Como un viejo Imagínate Tenía 33, 34 años El tipo ya tendría Como 50, 60 Era imposible De viejo Y me acuerdo Que le dijeron Pero y qué hacemos Y él dijo Ustedes tienen que quedarse En el mercado Porque Si los buenos Se van Y quedan solo los malos Esto nunca jamás Va a tener una solución Entonces quédense Pero yo me tengo que quedar Y tengo que pagar Y sí Y pagá Pero con la visión Vos por lo menos Tratá de tener la visión De que no está bien Lo que estás haciendo Y que en cuanto puedas Lo dejas de hacer No Yo tengo una visión distinta Porque puede ser Que en el 2013 2012 2010 Estaba tan instaurado El sistema Que era muy difícil Ir y salir a denunciarlo Porque corría riesgo Tu vida Pero En el 2003 No Lo podrían haber hecho Cuando arrancó la maquinaria Se podrían haber juntado Entre todos No Pero la maquinaria No es el 2003 Vos sos muy joven No Pará Pará Yo no soy ni joven Ni virgen No Vamos Pero este Yo te estoy hablando Hace 35 años atrás Que decíamos Muchachos Acá hay que acomodar Las caras Pero no era un sistema Ni siquiera dijo Los 90 No No Estoy hablando Los 80 Perdón Hay un libro Del señor Trump Antes de que fuera Presidente Que lo cita El padre del presidente nuestro Diciendo que es un inmigrante italiano Que tiene una empresa constructora Que se hizo rico Construyéndole puentes A los militares Así SIC Dice En el arte de negociar Trump Cuando lo conoció Pues se pelearon Por un terreno Que tenía Macri Había comprado un terreno Que quería Trump Y Trump Con métodos Súper Súper Transparentes Hizo Todo el lobby del mundo Para que nunca Le aprobaran la norma Y lo terminó vendiendo Y lo apretó Dentro de un auto A Mauricio Exactamente Exactamente Escuchá estas cosas Pibes Lo metió a Mauricio Cuando era más joven Que vos nos sentó en un auto El presidente de los Estados Unidos Cuando no lo era Y le dijo Gordi O la terminan Vos y tu papá O no salís vivo de New York Y parece que el hombre Hice una ecuación Dos más uno Son treinta y siete Más treinta y ocho Fue los cuatro Vos conoces a Martín Barsavsky O por lo menos Escuchaste hablar de Martín No Martín Barsavsky Es un argentino De mi edad Fue el que le donó A Tiene una empresa Tecnología muy grande Un hombre de palabras Como Orsonaro Me gusta Están quedando unos minutos Martín Contanos Martín Perdón Diego Contanos un poco A ver Próximos pasos El futuro El futuro El futuro de tu trabajo De tu tarea Llevar los pibes Al colegio Trabajar doce horas No, varía un poco No, ahora El primer El paso definitivo Es terminar el juego Que todavía está Unos doce meses De poder a la luz Estoy haciendo Buscando acuerdos Con publishers Ya para Recibir una inyección De De money De dinero Sí, para financiar Los meses que quedan Y aparte También necesito traccionar Todo el tema marketing Y eso Porque es Muy importante Porque hoy en día Muy difícil Hay muchos juegos Todo el mundo hace juegos Muchos independientes Y lo más difícil Es lograr la visibilidad Viste En el mercado Cuando entras en la pantalla Los que están ahí Las top Bueno Lo más difícil Es Hay muchos juegos Que son muy buenos Y hay muchos juegos Que son muy malos Pero el que tiene Más visibilidad Por ahí vende más Y no necesariamente Es el mejor Este programa Se llama Polémica en el business Por algo Te voy a hacer una pregunta Muy guacha ¿Cuántos puestos de trabajo Vas a crear En los próximos tiempos? Y nada Y nada Todo depende De cuánto explota el juego Y cuándo se expanda Yo, digamos El juego solo No lo estoy haciendo Me ayudan Unos amigos Por ejemplo Lo que se hacen Todo lo que es La música Y los fondos No los hago yo Yo lo que hago Sí estoy haciendo Muchas cosas A ellos son todos Desarrolladores independientes También ¿Cómo? Nosotros son Lo que tercerizás En tercero Para la redundancia Son desarrolladores Independientes También Sí Lo que pasa es que Tenés Uno Tenés Rudo Por ejemplo Artista Músico Yo Por suerte Puedo hacer muchas cosas Entonces También Bajo los costos Y Bueno Es una Parte de la ecuación ¿No? De costo bien bajo Y trata de vender Muchas Muchas copias Hay que volver a pensar En el rento universal Después Depende también El juego Cómo explote Yo obviamente Quiero seguir Y hacer otro Y otro Y otro Pero bueno Con el tema De los puestos de trabajo Tampoco quiero generar Una mega empresa Porque la verdad Que no busco eso Estoy más por el lado Artístico Digamos Entre comillas Pero ya Cuando te metes Una mega empresa Es un poco El tema De lo independiente Ya te come Te come otra cosa Te come el mercado Te come la plata Porque con la legislación Laboral que tenemos Tampoco Sí, también Es un tema Que espanta más De lo que trae Aparejado Gente que venga A generar puestos de trabajo Sí, sí No, ha llegado el caso De explotejuegos Multimillonarios Seguramente Se va a vivir A Estados Unidos No dice Funda una empresa Y arranco otra vez Como independiente Pero con lo que Un trupado artístico Tengo Ale, ¿Cómo está el tema De los restaurantes? En la Argentina de hoy Yo el tema De los restaurantes Siempre reitero Mi nota magnífica Que escribí hace Cosa de tres meses Restaurantes que abren Y restaurantes que cierran Es decir Yo estoy yendo Todas las semanas A dos, tres restaurantes Que abren Y veo que lo único Que se publica Son los restaurantes Que cierran El único que sube Restaurantes que abren Soy yo Después del resto Te cuentan Cerro Este, Cerro Aquel Todas las semanas ¿Por qué no compartís Una lista de restaurantes Que abran buenos Y los promocionamos? Está, sí, sí ¿Cómo no? Pero además Te repito El otro día Contaba que fui a uno Que me pareció estupendo Que se llama Hawel Que lo maneja Un joven De 29 años Que va creando Su cuarto restaurante ¿Dónde queda? Con 29 años Queda en Gorriti Pasá en Chivo No, no Es que no me acuerdo La dirección exacta Yo me olvido Después que lo paso No tengo memoria inmediata Pero se lo voy a pasar Que es la calle Gorriti Hawel se llama La esencia del formato Del tipo es Que son restaurantes Donde no hay mozos Pero hay demasiado Muy buen producto Para comer Entonces por ejemplo Tetuan Que es de él también Son parrillas Tetuan es de él también Tetuan es de él Es parrillas Muy Con muy buenas carnes Con muy buenos puntos Con esto Con todo lo otro Muy buenas papas fritas Muy buenas ensaladas Y nada más Y nada menos Hay cinco cortes Y nada más Y nada menos Y vos vas Y están todos Diegos Que están sentados En mesas Donde nadie los atiende Tienen un llamador Que les avisa Está listo su plato Vas vos Lo buscas Te sentás en la mesa De paso ya te traes la cerveza El vino Lo que vas a tomar Te sentás En la mesa Y al rato Pasa Nada más que un bachero Con un carrito canasto Que va poniendo los platos Y todo Y se lleva todo lo sucio Para adentro Como los restaurantes de fábrica Como los restaurantes de fábrica Más o menos Nada más que comés Con cubiertos Con servilletas Con todo lo que vos tenés que comer Pero sin mozos Entonces Una de las contingencias Que hace que no se abra el restaurante Estos pibes El eliminado En este momento Después de cuatro restaurantes Repito 29 años Nicolás Goloweski En este momento Están con su primo hermano Buscando un predio Para poner Para el lado de Escobar Un restaurante de 400 cubiertos Digo Pero estás completamente loco No, no Puedo hacer el mismo esquema No me voy a calentar Va a haber tipos Que limpian el piso Tipos que esto No voy a tener mozos No va a haber menú No hay un corno Vos vas a la caja Mirás los platos que hay Ordenás tu plato Y cuando entregás el ticket Al parrillero Le aclarás Yo quiero punto jugoso Le aclarás al parrillero Que lo ponés Cuando está todo bien Y el punto es jugoso A mí me llegó En el medio de un día Que había Que yo 120 personas Dentro del Jaguel Era donde estaba El oso Olsen Hace mucho tiempo El restaurante Olsen Ahí es el lugar Vos vas Y nada El concepto Es muy sencillo Y está lleno Es decir Yo era el abuelo sabio Que entraba Con este pibe Porque es todo Todo lo que es Sub 50 Sub 45 Está ahí Están todos Morfando ahí Entre 25 y 45 Comen ahí Y es asombroso Fijate la dicotomía Que hay Nosotros cuando abrimos El club de la minería En Pilar Tomamos 52 personas Que hoy están trabajando Entonces siempre viene El tema de decir Va a cambiar el mundo No tengo ninguna duda Después que desaparezcamos nosotros De hecho está sucediendo Está cambiando con nosotros Está cambiando con nosotros Pero va a terminar De desaparecer Cuando nosotros Desaparezcamos de acá Pero yo creo Que ahí Tiene que haber un mercado Para las dos cosas Sí, sí Para el tipo Que quiere ir a la caja Retirarse el autoservicio Y el tipo Que quiere que está sentado Ahí Claro, pero tenés que sacarlo A Luisito Barrio Nuevo del Medio Sí, está bien Porque no se toma gente Porque un empleado Es decir Yo te digo Un restaurante ancestral Como es Piola Que está en la calle Libertad Abrió una sucursal En Palermo La tuvo que cerrar Porque lo volteó Un empleado Pero a los seis meses de abrir Le cayó con un juicio Un millón de mangos En seis meses ¿Viste? Y le dieron vuelta ¿Por qué? Porque era una tranza De jueces De abogados del sindicato De gastronómicos Que lo confesó El propio Luis Barrio Nuevo Sí, yo voy en comisión Con los honorarios De los abogados del sindicato Lo dijo en televisión No tuvo problemas Porque además Teóricamente No es muy No es muy ilegal La cuestión esa Cuento una anécdota Y nos vamos Gracias Diego Por tu presencia Por el aguante Que te hicieron hoy Nosotros cuando Desarrollamos La empresa Para hacer el club Contratamos Un amigo nuestro Que es Escribano Que en un momento dado Una persona Que se fue del Club Mal Y hizo una demanda Demandó también El abogado O sea Al escribano Que hizo la sociedad O sea Que el abogado Cuando tomó Si hubiera tenido En la lista El empleado De la IGJ Que hizo el trámite Seguramente Lo hubiera demandado Esa es la Argentina De hoy No es que el formato Cambió por el tiempo Acá El formato Cambia por las leyes Injustas Leyes laborales Que generan menos trabajo Cierra el programa Saluda a Mingo Saluda a Mingo Gracias por haber venido Muchas gracias Buenas semanas Para todos La semana que viene No voy a poder venir Sabemos que usted Siempre está de viaje Te vamos a sacar De Maui De donde Cartagena No sea inesperado No sacamos de Cartagena A mi momento Los viajes inesperados De Mingo Bueno bueno El de la semana pasada Fue claramente inesperado Fue inesperado Sí Demasiado inesperado Nos dejaste colgados No, no, no No se mentira Pasé factura Pasé factura Fue a Diego en la mesa No, no, no Don Nervi Suerte Gracias Alejandro Buenas semanas Hasta el lunes que viene 105 años en Argentina Presentó El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos Y algo rico antes de dormir Arcor Alimentando cada momento del día Registra hoy tu línea prepaga 105 años en Argentina Presentó Registra hoy tu línea prepaga Marcando asterisco 234 numeral Para mantenerla activa Y conservarla En caso de robo o pérdida Tenés tiempo hasta el 31 de octubre Buenos Aires, ciudad Enacom Presidencia de la Nación Llegas a tu casa Y tu nena tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno Para ser una pyme No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta Su programa para el desarrollo pyme Especialmente pensado Para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones Para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas Exclusivas en todo el país Conoce más en Macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro Tu banco cerca Siempre Para mayor información Consulta en Macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías Del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Hacer el mejor regalo A mamá en su día Llevale uno de los nuevos Samsung Galaxy J6 O Galaxy J8 En 12 cuotas Sin interés Además Si sos cliente Fivertel y personal Tenés un descuento exclusivo En nosunimos.com.ar Personal Más información en personal.com.ar ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos Con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer Banco Ciudad ¡Gracias!